la bestia que pedo gente como estan chicos que tengan un bonito dia bonita tarde gente hoy me ha mandado regalitos papi garena we me acaban de mandar bueno me los mandaron el dia de ayer vale me los mandaron ayer pero no los he podido checar ya saben es me regalaron la M1014 al maximo hola cari bonita tarde bienvenida muchas muchas gracias por andar por aca vale dejenme nada mas acomodo estas cosas we hola hola bienvenido evans bienvenido brother muchas gracias por andar por ahi francisco gerson muchas muchas gracias evans en la buena muchas muchas gracias aaron steen thank you so much a ver chas dejenme nada mas acomodo esta basura vale dame un segundo que onda que onda daniel como estas amigo bienvenido vale bajamos esto ro bienvenido samir all's up ell's belly bienvenido papi saludo de durango we para ti samuel osorio mano bienvenido bienvenido brother gente me mandaron la la M10 vale me mandaron la M10 es un paquete tengo entendido que la vamos a poder regalar vale esta M10 yo ya la tengo esta ya la tengo desde hace buen tiempo me la mandaron al maximo pero tambien nos mandaron un paracaidas que creo que el paracaidas no lo tengo y tambien me mandaron si no estoy mal la caja de loot que tampoco no la tengo pero que esta bastante fachera esta si me gusto un huevo brother y luego tambien nos mandaron estas alas que estas si que las tengo y creo que las vamos a poder regalar vale entonces ahorita voy a estar en el directo esperando en que me confirme Garena para poder regalar no se si vamos a poder regalar nada mas la M10 con todo con al maximo no se si vamos a poder regalar eh todo el kit como tal no se todavia necesito que me me confirmen los moderadores y poco que decir vale muchas 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 gracias de parte de papi Garena thank you so much tenemos una skin gente creo que se ve bastante fachoso se ve nice ropa no tan quemada y me gusta como se ve vale vamos a irnos con esta skin por cierto gente eh la caja de de loot ah ya la habian sacado es que no me acuerdo honestamente gente salio un evento web y ya saben que mi compromiso con la comunidad es decirles si vale la pena o no gastarse sus ricos y sabrosos diamantes dejenme nomas reclamo lo que tengo que reclamar por cierto tengo entendido que ya salio la la scar que todo mundo esta diciendo que esta bien rota que no se que y la verdad es que me gustaria usarla vale que tengo que hacer inflinge 1500 de daño vale necesito ver porque no tengo la scar gente la scar ya no la puedo reclamar acabo de ah no tiene que estar por aqui no gente me acaban de robar la scar o soy yo me acaban de robar la scar amigo no la reclamé gente no la reclamé la scar que verga acá esta acá esta acá esta que tengo que hacer que tengo que hacer tenemos hasta el dia 20 vale o se hace ah vale vale es desde el 17 todavia no sale todavia no sale el evento empieza el dia 17 vale es que vi un video en el que lo habian reclamado y me cague vale entonces esto lo dejamos para despues ok chat salio este evento tienda de la suerte ya sabe que mi compromiso es decirle si vale o no vale la pena este bonito evento vale tenemos usa diamantes para derecho a comprar el premio mayor vale el premio mayor al parecer es una katana tenemos skin practicamente en su totalidad reciclaje total practicamente reciclaje total vamos a ver las skins reciclaje del paquete dientes de sable creo que se llama reciclaje del comandante reciclaje tambien del choque eléctrico el de la mujer de fuego tambien este naranja como se llama tambien ya esta reciclado reciclaje reciclaje mas reciclo y reciclo porque mi ciclo es el infinito amigo garena se paso de pepino reciclando todo un bendito evento y lo unico que sacaron según yo nuevo fue la katana se llama katana fenix vale no se si la tengo y para eso voy a revisar we a ver tenemos la katana tributo de oro constelacion inteligencia legendaria luna sangrienta vigilantes energeticos filo vale es esta katana pues tambien es un reciclaje la katana es practicamente esta la katana esta muy bonita la verdad esta muy bonita pero no se si valga la pena 500 diamantes la verdad es un evento de reciclaje para la gente que no tiene skins pues bueno las voy a conseguir un poco mas barato no voy a gastar ni un solo diamante en un evento que practicamente lo tengo en su totalidad y poco mas que decir vale vamos a jugar una partidita chat de aqui solamente voy a jugar una o dos en solitario depende de que tan rank estan y luego ya me voy a jugar a escuadras vale poco mas que decir amigos el evento es para las cajas de la m10 vale si tengo que recargar we tengo que recargar les digo ahorita necesito nada mas que me confirme el moderador de garena porque no no estoy muy seguro si vamos a poder regalar todo el paquete que me mandaron a mi o o que es lo que se puede regalar como tal vale entonces ahorita nada mas que me confirme el moderador a ver espereme vale vale hola chicos saludos que paso con que hice que paso como has estado en mas pro de free fire saludos de tijuana amigo desde donde we perdón desde tejupilco muchas muchas gracias amigos saludos de durango brother hola padrino como estas jose bienvenido juanfer muchas muchas gracias viste la agenda semanal no no he visto la agenda semanal todavía no se que va a salir desconozco va a subir a gm en la nueva temporada si voy a subir a gran maestro en la siguiente temporada cuando se acaba cuando se acaba esta temporada chat porque me va a aventar un stream de 20 horas a la verga y voy a contarle ser gran maestro incendi cuando se acaba la temporada de battle royale saludos de salamanca de guanajuato saludos amigos bienvenidos de durango hola como estas mi novio les que van a dar el 16 el 16 acaba la temporada vale quedan dos días entonces obviamente no llegué a top global porque necesito sumar 4000 unidades que creo que ni de pedo las voy a sumar ahorita pero el 16 nos vemos aquí cita 7 de la mañana llegando a top global amigo llegando a top global a la bestia ahora si la vez pasada intenté mi intención fue llegar a heroico vale no fue llegar a gran maestro porque estaba en ipad yo sabía que no iba a llegar a top global porque porque todavía no me adaptaba todo el pedo y aun así logré llegar a heroico en dos horas y maestro 5 en toda la temporada pero ahorita pues me la voy a pasar de chill y en cuanto pueda jugar la actualización así es a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana depende a que hora se actualiza obviamente voy a llegar a gran maestro ¿por qué? porque quiero otra vez mis fondos yo quiero tener no mames no mames no por creer esto garena vale 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 pues me acaban de ensartar al parecer no hay armas para los influencers los influencers tienen que rifar a puño o comprarlas porque bueno vendidos no mames que rica caída sin loot amigo sale we estaba porque estaba acá jalándome el ganso y no alcancé a ver donde había armas cagada mía cagada mía cagada mía chat vale se me acaba de trabar el juego es que ustedes no saben amigo pero básicamente me dejé dar piso we para poder desbuguearme ahora sí vale tengo que hacer esto nos metemos acá denme un segundo vale déme un segundito que arreglo este pedo se va a arreglar acá forzar detención a huevo vale vámonos a almacenamiento borramos caché cerramos esto abrimos free fire y ahora sí voy a poder ser insano como siempre amigo lávate las manos rex que onda que vas a tratar ya no me acordaba de eso ya no me acordaba y lávate las manos gente necesito que me hagan un paro el día de ayer el día de ayer al parecer hubo un pequeño fragmento de mi directo el cual me marcó como copyright entonces tuve que silenciar la parte que tiene copyright en el directo pasado para evitar que esas cosas sigan pasando en este directo necesito que me digan si la música la música de fondo se escucha muy alta para silenciarla un poco necesito que me digan si se escucha muy muy alta para silenciarla un poquito vale si emparejo vale 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 esta gente está muy emotera gente déjame me pongo chimo tóxico a la bestia que anda martín bienvenido bienvenido brother hola pendejo bienvenido mano porque tienes dos apps de cámaras porque tengo dos apps de cámaras como que dos apps de cámaras ni se escucha vale vale porque no se escucha para mi mejor vale vale siempre la primera partida te dan piso no pues es que amigo uno viene de nuevo a jugar viene todo dormido pues pasan esas cosas ni se escucha ah vale no se escucha vale perfecto mientras no se escuche para mi mejor si no se escucha para mi mejor ahí le subí un poquitito más pero mientras para mi no se escuche mejor o sea que mal pedo pero es la situación que te hay que hacer vale con tus gritos ni se escucha pues es que mira mira yo ya no quiero que me metan strike a la bestia porque no usa los banners de influencer de hecho de hecho hablando de banners yo estaba usando los banners de top global que me los acaban de quitar y no los tengo así que ahorita me pongo los banners de influencer acuérdenme acabando la partida ponerme los banners de influencer esa nariz perjea hasta acá se escucha si yo este mano un poquito de polvitos máficos porque vale ahorita me pongo los ahorita me pongo los 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 banners de influencer vale ahorita me los pongo ok mira aprovechando que no me van a meter emotizas porque no tengo sakura no tengo camisa de veterana y no tengo nada es más gente de huevos ahorita me voy a poner mi outfit de hazme motes porque me das piso se acuerdan que hace como dos días les dije un wey me dio piso así de una manera bien random y que les dije ese wey me va a sacar tiktok pues que creen si me sacaron tiktok wey oh mames que amigo soy adivino soy adivino a los tiktokers hay un botcito por ahí que me lo encontré wey al parecer yo iba corriendo tragando chile de perro wey nadie se dio cuenta pim pim pam pam me le fui de cara wey y pues me dieron piso el brother dijo hoy me hago viral no se hizo viral por wey porque no me etiquetó por perro este entonces hizo su video tiktok y ahí me pueden buscar en tiktok como le di piso a influencer tóxico vendido manco a la bestia ahí se lo lanzaron subidas como dos días después hay un wey aquí en el chat que se llama carlos olrak ahorita que lo vean wey ahorita que vean un wey que se llama carlos olrak en el chat que tiene cara como de que le gusta el pepino básicamente le dicen wey te hicieron un te hicieron un tiktok donde te encontraron un pep a la bestia wey y te dejaron 7-0 che manco asqueroso y dijo el hecho que te va a sacar del clan así me lo le dicen cuando lo vean así me lo le dicen al perro ese wey mame wey me lo miraron en pep wey dice que ese regallo es mío le dan piso che manco el águila pendejo yo no me pongo el águila amigo llevo llevo el como se llama esto llevo la cosa que se parece al águila pero que no es el águila no se como se llama vale 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 tengo que tratar de correr a ver si no me dan chupapio ojalá y no me empinen amigo hola michu bienvenido hola brenda bienvenida le mandamos el chin no 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 hay falla no hay falla yo sabía yo sabía que me iban a hacer el tisto wey mame wey si yo ya soy imán de tiktok amigo soy imán de esa cosa wey gente AR o sniper elijan elijan pero rápido chat sniper o AR pero elegir en un segundo para saber si le pongo el chip a esto o me la llevo para que no lo agarre están chivos tus zapatos wey puro jordan amigo donde este perrito le dieron piso y sale corriendo no amigo me decepcionas bro AR va 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 entonces jalamos con el AR por mientras la primera partida para no banquearla vale 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 digilo que AR wey déjame sacar una partida de insanidad voy a buscar a tu primo ese wey que se cree insano por darle piso al manco hola brother adiós brother hola brother te cuento un chiste wey este chiste se llama te lo metieron por manco wey chevato malo wey tienes balas de la pistola pesada para meterte en una motiza más rica que eso no me gustó no no tienes balas de la pesada amigo te salvaste brother gente 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 algo está pasando wey tengo habilidades de pepe wey acabando la partida díganme eso yo déjate tus jaladas de pepe y ponte habilidades insanas wey tengo habilidades de pepe asqueroso déjame que me está expectando el fan de kuno wey a ver dame un segundo y está te atiendo amigo vale ahí está ahí está amigo choto malo wey vale perfecto mira este wey traía el franco pero va vamos a jugar con AR para complacer al público wey vale ahí estaban los dos franquitos se tragó la mina wey mamaste amorcito corazón te voy a dar chupón en las patas pum uy no le di piso pum ay es una botsita wey oye bro ay se loco mamá 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 es que me va a piso ah ah ahí es el bot jajajaja cuídame esa granada wey oh mame wey yo quiero ir acá a darle humildemente a la chacalita wey un poquito de humildad y se pone tosca wey a la verga que rico lo traías amigo a ver chas la neta yo estoy muy malo con la escopeta no estoy pepeando vamos a quedar nuestras jaladas déjame llevo esto me llevo los de la pesada ay amigo ya saben que chas ya se armó la pachanga wey porque ya tengo balas de la pesada para andar bien tóxico ay la mira por 4 wey donde dejé la mira por 4 wey me la robaron acá está vale ah pobre pobre si 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 se me fue el pedo con la mira por 4 ya tenemos mira por 4 ya tenemos todo el pedo me están expectando dos wey chingas están viendo wey quieren foto o que bestia vale gente gente me pueden ayudar dejando su bonita reacción y su compartida si les gusta el contenido barato y mediocre que me va a poner bien pichito tóxico hoy wey la neta hoy vengo con ganas de que me hagan chingos de tiktok hoy vengo con ganas de que me callen en el hocico y me hagan tiktok algún tiktok que va a salir de aquí hoy bienvenido juega con el patman me da ansiedad quien es tu mejor opción para un pvp tengo ganas de hacer apostando se ponen a escalar tu gallito mejor nada si se cree muy insano ponmelo a mi para que veas como me lo humillo me hice el humillamanco cari cállate conmigo no lo siento hola irlanda bienvenido irlanda silenciada te cargó la ley del sucadito necesito encontrar un cargador rápido vale lo bueno es que tengo dinero ahora si voy a poder comprar el escándalo rápido vente por el puente que te espero wey chato sicón déjame nomás mira por atención estás jugando conmigo ven a por mi te doy chance de que me hagas stream sniping te doy oportunidad mira te va a pasar lo que le va a pasar a ese manco ahorita en cuanto se quede quieto porque aquí no le puedo agarrar de efecto hola bro mame bueno básicamente así te iba a pasar esta jugada la llamo mame no de ninguna forma pues también churizaron ay bueno como les iba diciendo gente de esa jugada la llamo me la metieron wey humilde me vio dejándome ganar para demostrarle como se llaman las jugadas wey ta madre wey vi que estaba disparando por otro lado y dije no me va a ver justamente me agarran en sándwiches asquerosos wey ni mi planeta agachada me salvó a ver que le está muy fácil en solo le vamos a meter a escuadra gente ahí está el código 8691-322 wey de one ya voy te puedo del hangar wey la chile me salí porque no te quería dar piso no te quería humillar wey dejándote y ese wey porque se viste como yo wey no tienes más ropa mijo no me puedo vestir insano porque ay mis habilidades mamaron 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 esta escuadra lo siento pero necesito cambiar de habilidad wey lo siento de los que saqué pero tengo que cambiar de habilidad wey a ver me voy a poner ropa me voy a poner ropa para que me hagan emotes gente ropa de motero a la bestia para eso necesitamos mira me voy a poner me voy a poner ropa chat para que básicamente wey que me dé piso wey que me va a meter emotiza a ver espérense que es lo que necesitamos para que nos metan una emotiza de aquellas amigo vale vamos a empezar rápido y furioso primero que nada camisa de heroico si son dos wey nada más bonito que eso después unos buenos pantalones sakuras creo que está bastante fachoso nada como unos buenos sakuras obviamente wey después los tenis angelicales no los tengo wey no tengo no tengo los tenis nada no combina no te crean iba a poner ateles angelicales pero Nelson Mandela wey déjame pongo me va a poner ropa para que me hagan muchísimas emotizas a ver espérame vale tenis blancos como el mar vale perfecto ah blancos blancos vale a ver gente camisa camisa sakura perdón camisa sakura este cabeza sakura o stan punk y reyes y mochila sakura que prefieren camisa sakura cabeza sakura o cabeza stan punk y reyes que prefieren que es mejor wey creo que la cabeza sakura es mejor no la hijo pues mejor no te pongas nada no tengo hijo wey ponte el sakura va va cabeza sakura wey cabeza sakura la bestia wey vale cabeza sakura cabeza sakura me lo robaron vale cabeza sakura vale ahí está ahora yo creo que para hacer una buena emotiza vamos a cambiarle la mochila y vamos a poner mochila stan punky stan punky un tapiche mochila stan punky aquí debe aquí está vale ahora sí wey no hombre amigo en cuanto me vean emotizón que me van a plantar a ver gente ahí está el código de equipo ya se me trajo mi changarro de nuevo olvídenlo wey está madre ay no 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 espérense espérense oye me está fallando mucho el changarro oye me está fallando mucho el changarro hoy amigo a ver espérdeme no puedo andar instalando programitas de mi amigo cuba en youtube wey chingado a ver espérense vale gente perfecto ponte los van ah los banners de influencer wey si es cierto si es cierto chat acuérdeme de los banners de influencer acuérdeme de los banners me banearon por decir el padman mmm dos cámaras pero cuáles dos cámaras de qué hablan con dos cámaras a ver ya esperrillo vale espérense aplica un do a ver este wey como me bajan mis frames bien ricos wey necesito cambiar de gráfica ya urge urge vale vale habilidad vamos a hablar de habilidades pero que se refieren con dos cámaras wey tiene dos aplicaciones de cámaras pero no son cámaras wey o sea tengo la aplicación del del google del google air no bueno el explorer básicamente que es donde pongo la música que escuchen ustedes está el internet del stream está el internet de donde escucho la música yo está la aplicación de logitech de mi mouse está la aplicación del obs está la del la del blue stacks y la del otro blue stacks básicamente son todas mis programitas obviamente a ver ahí está chat ok banner de influencer para verme más fachoso a la bestia a ver colección donde están donde están los donde donde pongo los 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 banner gente ah vale aquí está a ver creo que para hacer para que me hagan emotiza necesitamos el de youtuber no creo que el de youtuber es más emotero si no estoy mal creo que con el vamos así 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 va así así mero así mero hombre amigo me van a ver che motizón que me van a plantar ahí está el código gente 8765 222 la cuenta hipo para que busques gallitos de 3 pesos está tu amo hay puños cerrados porque es lo que hiciste de guano ahorita haces la sala ah quieres que me humilla tu gallo quieres que me humilla tu bolsito ahorita le doy piso no te preocupes perfil vale vale ya lo tengo ya lo tengo gente ya lo tengo hola les venga bienvenida bienvenida vale 10 cámaras habilidades ya me cambié habilidades ya tengo habilidades ahora si tengo habilidades de que me voy a parar un pinche duro es que no tenía habilidades por eso me dieron piso estoy acostumbrado a tener mil de vida me los quitas y me hago manco si mones no te creas si le juego el pvp se lo juego ya después de rato ya cuando me vaya a ir ahorita no ahorita no hola brenda ya no saluda la sophie se prestea en duel en duelos mancote hasta los de tu equipo te motean la neta no yo siento que la neta por la ropa que llevo ahorita hombre amigo ahorita me van a ganar así motiza para el perro chat la neta les pido encarecidamente que si van a jugar en mi escuadra pónganse el águila porque nos van a dar hasta para llevar nos van a dar de una manera uy amigo de aquellas a ver aparezco en la portada vamos a ver si tenemos algún botito que me meta una motizona a ver yo tengo fe a la emotiza de cristo rey uh tenemos un pase gammer tenemos a un gammer entre nosotros amigo a ver mira hola gammer vale es un botito en cuenta comprada más no mames camisa bien quemada veloza todos con esa misma camisa uy el gammer bien humilde le metió una emotiza y hace florecita que se dice si que se dice de que para el royal el estilo de la batalla porque no pues si pero ayer me quedé jugando el otro modo ya después ya después vemos que rollo después vemos que rollo con eso de los gamitos hola daniel bienvenido que pez bienvenido joseph gitanisha a ver será que alguno de mi equipo lleva al águila bien humilde salúdame un toneladas deja de ser humo oye bro puedes mover tu cuadro puedo mover mi cuadro hacia arriba no puedo brother si lo muevo tapo las alertas si muevo el cuadro que tengo aquí hacia arriba tapo las alertas tengo que estar moviendo alertas luego si muevo alertas tengo que mover el hood porque luego después tapo el hood no se si las kills o tapo el mapa o tapo ciertas cosas por eso está todo precisamente para que no estorbe entre muchas comillas a huevo está en el águila no me sorprenden que bueno si es mi equipo a la bestia que bueno que estoy rodeado de puro top global salúdame pues hola danale marques bienvenido oh mames chas me van a dar chupapi we dónde está este perrito we dónde está este ay papacito we quieres caer conmigo we oh mames se agarró la arma se lo pillaron we mames amigo ayuda mames mis ojitos vieron cómo te enchorizaron lo puedes curar se dio bien humilde la lilián al chile que humilde se dio curando al manco oh mames más como lilián por favor dónde están estos perros estos perros se cayeron por acá no se cayeron por acá estos manquillos hombre papacito ya supiera si supiera la que te va a caer ahorita te va a caer la de padrastro papacito la de los 13 centímetros ya mamaste que onda mi riquiriquión cuidao we cuidado lo tienes aquí está aquí abajo está aquí abajo está aquí abajo buen trabajo ah buenísima 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 no le hagas el moto we no tienes la culpa de ser malo we vale vámonos ahorita estás en la sala y mi Dios que no dile chingao lo hago ya más tarde we a cuando me vaya el chorizo me recuerda no no la voy a hacer ahorita ay déjame compro mi 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 chingao no hables como mexicano we porque porque así habla así habla el dos un mi que rata amigo caíste primero y te ganan las armas es que sabes que ella cayó un poquitito es que me buggeé we me buggeé cuando me quise desbuggear fue cuando perdí microsegundos y esa jalada hizo que que no que no pudiera quitar el arma we es lo único malo de mi bonito emulador we se me traba a veces y a veces pasan esas cosas de que se me regla la caída estaba usando vipas no we claro que no claro que no gente hace poco hace poco el moderador de garena nos acaba de mandar nos acaba de mandar este la las nuevas reglas de free fire voy a leer voy a leer las nuevas reglas a ver si de mera casualidad yo soy una de esas personas que está incumpliendo con el reglamento y no lo sé vale ahorita se las leo a la bestia we para que estemos todos a gustos y contentos que pasa mi ricky van a jugar al rush la bestia pero se meto con una escuadra con huevos que ir a rushar vale comadre a ver va no hay nada por aquí no hay nada por aquí we oh mames soy yo o la neta esta skin como que te hace ver más como que como que da su capa we tú te pones esta ropa amigo y ya como que dices automáticamente ya pegó todo rojo de una vez déjalo ya te cargó el chorizo regala tu vipas azul lo tengo vipas azul tengo el celeste vale no respires aire porque el pacman también respira le quiere escopiar me da ansiedad al chile se pasó de reato se pasó de pepinote ese wey no mames che vato insano yo le dije al pacman pacman al chile tus seguidores son bien ratones ese wey no me cree no mames le va a tomar captura mira 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 ay mi ricky rickón wey donde va chaclito a ver vamos por ese bolsito wey te cargó el chorizo ay esta madre están aquí wey ay caí con el lechero wey a huevo equipo a huevo a huevo a huevo como les enseñé como les enseñé no empiezas con tus jaladas de que te crees insano por favor no mames ay ya sabía que me iba a disparar de arriba pero pensé que me cansaba dar tiempo esconderme eh wey cómprame trueno estoy barato wey venga venga trueno venga trueno tú puedes amigo tú puedes amigo tú puedes como te enseñé como te enseñé en los pepes amigo venga full rush izquierda derecha falla las balas así así mero aunque te la deja pisada eso descargasela descárgasela de pura caca buen tiro trueno cúrame a la bestia cúrame a huevo voy a caer bueno gente no me dieron chance de pararme insano hora de ser el insano de la noche me amamaron ok para ser el insano de la noche tenemos vale tengo que alejarme de esta escuadra primero que nada no trueno voy trueno voy onichan llamate kudasai we relájate donde me empinaron a mi we ok me empinaron por acá chat fíjense como me va a parar yo solito porque soy bien bárbaro a la bestia mames olvídalo me robaron el loot córrele al pepino córrele we curaron mancos curaron mancos vale vale me parece no los han curado todavía córrele a la bestia voy a hacer cardio chingueso reyó el manco ese trueno usó todo lo que le enseñaste cabecear balas lo bueno es que se paró duro eh pero ganó su pp le podrán decir manco pero al chile le ganó su pp no le pueden decir nada a mi compañero mira voy a curar a mi socio o compro paredes que es mejor compara chris no mames que los vas a curar we mames vale chris tiene bolas vale te voy a ayudar bro este mundo es solamente para la gente que tiene bolas brother vamos para allá we si no tienes bolas no llegues a este mundo amigo abre contigo chris relevos 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 brother relevos mira si quieres mi consejo de oro hay que cubrirnos de aquel lado porque aquí es donde va a caer la gente ahorita que se vengan a aventar we porque estos fans de kuno van a venir por nosotros no tuvieron bolas de caer we a huevo vámonos estoy seguro que van a caer ahorita uno aquí van a caer esos bots que nos dieron piso acá van a venir a caer con nosotros míralos guácala guácala un gran maestro que se cree top global we nomás porque es a micha asqueroso chivato sucio guácala we todo rodeado de top global que se cree insanos por usar a micha vámonos a la chingada aquí listo soy seguidor de las dos unidades cuenta las nuevas reglas que te dio Garena példate we estás viendo que estoy corriendo estás viendo que estoy haciendo ejercicio amigo puro cardio papacito ¿a poco me va a dejar intimidar por esos mancos que nos rusharon al chilenel we al chilenel pa ahorita voy a ir a por ellos más que mi equipo se requetelutee y listo el Pac-Man es mejor a Barrett pues dices we lástima que el torneo demostró lo contrario vea we porque en el torneo me la pelaron todos a la bestia we ¿sabes por qué gana el torneo? que se me asinsano we que trance ¿cómo andamos? bastante bien amigo gracias por preguntar we thank you agarra esa curativa y curame we agarra esto we chees vatos we no curan a sus compañeres we están viendo una moneda para el chuer la neta no me quiero dejar intimidar por aquellos chat como que si quiero quiero regresarme we y darle piso ¿cuándo has visto un Sakura correr? nunca we no lo cuenta comprar así we ah mira tengo los 200 de vida we sígueme que amables me curaron que we ¿tienes bola? trueno 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 relájate we bájale 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 enemigo a la vista no trueno ¿qué haces brother? o sea está bien que sí we está bien que sí pero no te pases de riots amigo ahí está bien peligroso están pepeando ahí we mames trueno a la derecha we a la derecha enemigo a la vista vale trueno lo tienes por allá tiro we tienes al de la piedra papacito eso we eso eso vamos a la bestia we vamos a la bestia vamos a darle piso a esos mancos we muy buenos espaldeando a mi escuadra we vamos a ver si pueden uno contra uno si no me lees yo en la gana meneses bienvenido bro una disculpa papá si no te leí we eh we what the fuck we porque tengo bajones de frames we uno de estos we está metiendo una emotiza we que me está buggeando dile we pa que respete a los mayores pa que respete a su progenitor mijo que te digo que esta gente we se cree bien pechinsana we deja voy por ellos cuando te toca uno liber favorito vale no está ahí espera 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 trueno que ahí está muy peligroso we está muy peligroso y la rucha ahí we lili es la más bonita del chat perdón mía uuuu lígatela lígatela we lígatela de ahí de ahí esto pasito cuánto es ese pinche manco que se cree muy insano a ver no puedo curar a mi novio por obvias razones no se me buggean las tiendas we guacala una partida con cero kill we que asco mano ojalá y te den piso eso no va a pasar we no me van a dar piso me van a parar yo de gampi y partida ganada y bullita ahora ven we que más les puedes pedir a la vida a menos de que te compre un manquito vale con más ya he comprado a nuestro bonito Chris quieren apostar a que hago 5 bajas chat quieren apostar a que ahorita saco mi modo rugo a la bestia y me hago 5 bajitas quedan 15 bueno quedan 11 nada se crean olvidenlo ni cagando me hago las 5 we ni cagando me hago las 5 we eh we están curando mancos que pedo hombre te volvieron a empinar que de chingado que te digo mi José él es caro we enemigo a la vista dándole piso a mancos we esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme ah mire gente uno le quiere hacer el paro a nuestro bonito querido pero se pasa de pepino we cheto malo mames que me van a robar mi baja eh mames que me roban mi baja ah ya ya vienen we ya mamaste a ver deja voy por ese we ooooh no me lo alcancé a robar digo no lo alcancé a confirmar no lo alcancé ya mamaron amorcito corazón me cae sin bala we no jajajaja no no tengo bala we ay a donde blas conejo blas a donde blas bro jajajaja a traerme balas gracias que amable bro cuanta humildad de parte de los botesitos amigo mira mira requete humilde bueno me vienen a traer bala we gracias parce gracias ñero y esa macrita don Asper pues uno no más we cuando es insano es insano brother uno cuando tiene talento brother nomás calla bocas nomás digo esos weyes avanzaron y se avanzaron hijos de su ching we no los vi we ya los vi ya los vi ya los vi vamos no piso uno la bestia ya te cargó la nuez mijo quítame esa granada we jajajaja todo rabiado de mancos que les dije chat que les dije me voy a hacer 5 les dije o no les dije callando bocas brother ay cabrón espérate eh no me van a robar mi baja no me van a robar mi baja la bestia suben Lilian no tiene bolas o que mija nada me sale Lilian we me deserrepsiona bro venga Lilian todo tuyo todo tuyo buenísima trueno hola brother 5 bajas a la bestia we ah me le cae el hocico a la a la a la a la a la a la quien fue la que me dijo que no podía la sofia o la a la no supe cerradón de bocas we tienes monedas para levantar al compañero Ah, me voy a cobrir dos veces, güey, si tampoco no soy banco, güey ¿Puedo andar cubriendo a bancos? ¿Tú crees que yo ahorro mis monedas? ¿Puedo andar cubriendo a mi equipo? No, güey Para si necesito algo, compro ¡Uy! El que es insano es insano Chat, ¿qué les digo, güey? El que es insano es insano, güey Hola, Marifer, bienvenida Bonita tarde, Mari Porque esa Mari a mí no me hace nada ¡Ah! Ya te vi, pastelito Cuídamela, güey ¿No estaba ahí? ¿What the fuck, güey? Me confundí con un hacker, güey Mame, chatamos contra un hacker, a la bestia, güey Toma, pa' te curo pa' que ya te soy humilde ¿What? ¿What? ¿Tenemos contra un Joaquil, güey? ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena granada, güey! ¡Ya tomarlo, güey! Ah, amigos, no pueden contra el Sakura, güey No pueden contra el Sakura Yo creo que soy demasiado bueno Gente, dejando sus bonitas reacciones y compartidas Si les gusta el contenido, vale, primero Vale, gente, muchas, muchas gracias Les prometí cinco bajas Hice cinco bajas Yo creo que prometo lo cumplo, bro A ver Muy buena cuadra Muy buena cuadra A ver, gente, ahí va el siguiente código de escuadra Noventa, cuarenta, cinco, veintidós Noventa, cuarenta, cinco, veintidós, güey A ver, gente Ahí van las nuevas reglas De la moderación de Garena, ¿vale? Ahí van las nuevas reglas Y ustedes me van a decir ¿Quién las está incumpliendo, güey? Porque hay chingos de influencers que las incumplen Les vuelvo a recordar Aunque están en el reglamento Pero les vuelvo a recordar Algunas unidades del mismo Que pueden hacer lo que quieran en sus canales Pero no pueden estar en el programa O sea, nosotros podemos A ver, a ver, va de nuevo Les vuelvo a recordar Aunque está en el reglamento Pero les vuelvo a recordar Algunas unidades del mismo Pueden hacer lo que quieran en sus canales Pero no pueden estar en el programa Sí Hacen Y o distribuyen Contenido Erots Eroti Eroti Con la C y la O O sugerente Hacen Y o distribuyen Contenido Eroti C O O sugerente Te cargaste a prácticamente Todas las influencers de Garena A todas las influencers Mujeres de Garena Realizar Ventas Canque Distribución De diamantes Contra cargos Reembolsos Uso de tarjetas clonadas Y Staff A usuarios Te cargaste a otro porcentaje De los influencers Promueve Promueven El uso de bugs Exploits Hack Esto puede ser Haciendo un chiste Mostrándolo Explicándolo Etc Se acaban de cargar Al pinche manco De lesio A la bestia Bueno gente Ya deje de ser influencer Por las nuevas Políticas y reglas El estilo de la batalla Intencionalmente Sin consentimiento Dañar las salas Y O Partidas De otros Influencers Te cargaste a otra Minoría de influencer En serio Me frustra Me frustra demasiado Tener que perder tiempo En estas cosas Tenemos un montón De cosas Por hacer Y mejorar Y perdemos Gran parte del día Lidiando con estas situaciones Ayúdenos Ayúdenos a ayudarles Pues básicamente Eso fue todo Eso fue todo Estamos de acuerdo Que ya no hay influencer Estamos de acuerdo Que ya no hay influencer A la vergue Se acaban de cargar A todos los influencers Amigos Se acaban de cargar Al influencer A todos los influencers Amigo No hombre Voto por voto Casilla por casilla Amigo Por favor No me quites el arma A menos de que la vayas a usar Bien cabrón Gracias Deja les enseño A esta bola de mangos Cómo se usan las armas Piso un pichimanco A la bestia Piso uno Me faltan tres Haciendo bots A ver Oye pastelito ¿Dónde están tus novios? Ay está cargando A esa gente arriba Mami hijo Si no sabe caer Mejor ni te tires Vamos a visitar a Jules ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están las perdidas? Estamos perdidos 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 A ver Aquí buscando Unos cuantos manquillos Nomás Lo que debe de ser Lo vas a curar Mami Que buen compañero Que eres al chile Deja Le doy un abrazo Deja Le doy unos Besotos Para demostrar Lo buen compañero Que es Ahí voy Para allá No te vas a perder No wey No se me vayan No Hola bro Tiene franco Ya mamaste Sabes que pasa Cuando esta gente usa el franco Sabes que pasa Chiri chiri Bamba ¿Qué te pasa? Ah hombre amigo Muy malo wey Muy malos a la bestia Muy malos amigo Parecen seguidores Del patman Se te partió Mi chip amigo Bien rata Se me hace Que son indirectas Para decirles Que ya no les Es que brother A ver Contenido sugerido De parte De las mujeres Influencer Creo que estamos De acuerdo Que prácticamente Todas lo hacen O sea Prácticamente Todas las chacalitas Que son Influencer Si no salen Con un escote Salen con un Chorcito Enseñando todas Las piernas Si no hacen De repente Los gemidos Típicos Como yo Wey No se si mi contenido Pueda O sea Por mis gemidos No se si mi contenido Pueda Ser como que Sugerente Eso si no se Pero bueno Ya no va a haber gemidos Gente lo siento Me mataron de manos El tema de bugs El tema de bugs Ya no wey Ya no se va a poder Wey Ya no se va a poder El tema de bugs A la bestia Wey Este Pues como les digo Wey Prácticamente Todos Bugueamos Mira Todos No hay un solo Wey Que no bugue Mira Todos Todos los que son Influencer Buguean Miras Todos Yo no mas digo Yo no mas digo Wey Que esas reglas Están hechas Con las Nalgas Yo no mas digo Opinion Digo Datos No Opinion Yo no mas digo Lo que mis ojitos Ven Eso perritos Somos los mas duros De la region A donde vas Pastelito A donde vas Mirriki Que se te perdió O que Onde Onde esta este wey O mames Para rusharle Wey Aguanta 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 No me quites No me quites El ubo No hagas eso Wey Robar es malo Entonces Chat Estamos todos De acuerdo Que todo mundo Hace Estamos Estamos Completamente Todos En la misma Sintonía Wey O hay alguien Que cree Que no es así Osea Todos Amigos Todos Hacen La jalada De buggear Mira Este Todo mundo Usaba Los influencers Todos Usaban Las paredes Para sacar A los enemigos De los escondites Estaban en una garita Lo buggeabas Y lo tirabas Al suelo Wey Todos Osea Esas reglas Están hechas Con las nalgas Están hechas Con las nalgas Y lo único Malo Wey Lo único malo Es que va a andar Ahorita Un reporteadero De gente Porque a ver Hay mucha gente Envidiosa En el grupo De influencers Muchos Envidiosos Que Que andan Reportando A otros influencers De hecho No se si fue A Inachete O a Dagar No se a quien Pero hubo un influencer Que lo andaba reportando Porque usó Texturas Entonces Planeta Si ellos Que prácticamente No se meten Con nadie Si a los Los andaban reportando Imagínense A los otros Wey Y luego Y luego Y luego Que más iba a decir Uy se me olvidó O sea Por ejemplo Yo Yo en lo personal Mi emulador Hace que si yo utilizo A Misha Atravieso Las paredes Es mi culpa No Pero que hago Que hago Directamente No puedo usar El personaje Porque el juego Está mal hecho Me explico Amigo Reportaría Varios Que fueron Tóxicos No hombre Mano Hoy te me voy a meter En los canales De streamer Que me andaban Toxiqueando A tirarles A la bestia A su canal De una vez De una vez Díganlo hombre Voy a hacer Mi nueva campaña Reportando Influencer Tóxicos A la verga Me voy a reportar A mi mismo Ya te cargó El pepino Pues mira Brother Te voy a decir Lo que pasó Cuando me reportaron A mi Me sacaron Del programa Uy no Parce Lo voy a reportar Con los de Garena Uy no Parce No Parce Cállate Rata Cuando me reportaron A mi Me reportaron A mi Yo Yo dije Está bien Yo esperaba El mensaje Del moderador Y me pregunté El Pacman Oye wey Que vas a hacer Si te sacan Del programa Y le dije Mira básicamente Nosotros como Creadores de contenido Te puedes Te puedes Ahí Meter con el reglamento Porque la letra Las reglas Te digo Las reglas Están hechas Con las nalgas Entonces Yo empecé A sacar un huevo De capturas Un huevo De links Un huevo De capturas Un huevo De links Un huevo De De fotos Pláticas Todo esto Broder Todo esto Todo este tipo De cosas Y cuando me reportaron A mi Me mandó El mensaje El moderador Me dijo Oye bro Yo sé que O sea Me sorprende Porque tú Normalmente Pues no eres De las que Pues No mames No mames O sea Me dijo Tú normalmente No eres De los que Pues usas Ni bugs Ni nada raro Casi no te reportan ¿Qué pasó? Y le dije Ah mira Estábamos en un torneo De chill De amigos De compañeros Streamer Y Pues hubo Una rata Que le molestó Que me lo empinara Básicamente Y dije Uy Alguien que se molestó Que le diera Piso Y Y Pues eso Básicamente Y me dijo Es que Está en el reglamento Que tú no puedes Hacer uso De los bugs Y yo le dije Ah Que bueno Que estamos Hablando del reglamento Porque Precisamente Esta gente Que me reportó Está incumpliendo Con muchas cosas Del reglamento Tomemos nota No puedes Hacer uso De miniaturas De hacks Para Hacer Esto que se llama El clickbait Lo usaba No puedes Mandar a tu comunidad A que ataquen A otro influencer Lo hizo No puedes Hacer uso De bugs Buggeaba Mira Entonces le dije Con que huevos Me vas a reportar A mi Creyéndote El salvador Creyéndote Jesucristo Cuando estás Incumpliendo Cuatro o cinco Reglas del reglamento Con que huevos Lo haces Y le dije A la moderadora Y está bien A lo mejor Ese compañero Está 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 mal Pero no te preocupes Aquí tengo otros Influencer Grandes 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 Que también Muestran Bugs Que también Hacen Clickbait Que también Hacen contenido Erotics O Que también Usan Miniaturas Aquí tengo Mira Y le empecé A mandar Capturitas De todo Le dije Si van a reportar Por esos Mamauser En un torneo De camaradas En un torneo De chill Vamos a tener Los huevos Entonces De irnos Con el reglamento A lo que la moderadora Ya no me contestó Nomás me dijo No Pues esto nomás Fue un llamado De atención O sea Tampoco no es nada Nada de ahí No pasa mayores Es nada más Un llamado De atención Para que pues Ya no lo No lo hagas ¿No? Pero Pero como yo La neta Soy bien insoportable Le dije Nelson Mandela Nelson Mandela Vámonos Entonces Esa gente hipócrita Que me venga A tirar a mí We Se hace mamón Y básicamente Eso fue todo Lo que pasó Y la moderadora Ya no me volvió A contestar Nada Solamente me dijo Fue un llamado De atención Nomás este No pasa nada Y yo dije No, no, o sea Está bien Está bien Está bien Pero Yo nomás digo Que esa gente Que me está reportando We Que se caen En el hocico Se hagan su contenido Miserable We Y todos bien a gusto Mano No pasa nada Así como yo No me meto con nadie Entre comillas Yo no le tiro Yo no los reporto Casi a nadie A menos de que hagan Jaladas muy Muy como andar Vendiendo cosas De lo de Garena Entonces sí Así como yo No ando reportando Gente Yo en el caso De Inachete O así Yo no lo voy a andar Reportando Porque No soy tan envidioso Como esa People We Cállate Manco Y que está bien Está bien Está bien Está bien Y básicamente Eso fue todo Por eso a mí Nunca me sacaron Del programa We Porque en parte Yo no me dejé Pero A diferencia De lo que hizo Mi compañero Celica We De que tenía Como que Las pruebas Y todo ese pedo Yo no insulté A nadie Yo me quedé callado Ustedes a mí Nunca me vieron Que le tiré O sea Por ejemplo A este brother Al Censoto Y eso Pues yo nunca Le tiré Directamente A él We O sea Nunca les dije Vayan a toxicar Ese we Nunca les dije Eso Pero Pero Exactamente Así fue Ni siquiera Saben que están En el programa Exacto Y luego Hace poco Volvió a pasar Con el caso Del Broken Con el caso Del Heyman Con el caso De estas cosas Cállate No 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 Esta madre Con razón La tía Machi Ya sale Con ropa Hasta el cuello Si usted Si usted Le tiró No Machica Yo nunca Le tiré Yo Yo nada Más Dije Yo no Dije Nombres Tampoco Yo nada Más Tengo Unas Cuantas Capturas Mames We Parece Que traigo Franco Tirado Te pasas De Real Así También Tu Vea También Yo Usando La Media Es como Si fuera Un Sniper We Con Razón We Soy Manco We Vean Las Estrellitas Es como Pelear Con Las Señoras De Grupos De Ventas Es Que We Todo Mundo Nosotros Tenemos Cola Que Nos Pisen We Todos Amigo Todos También Yo Le he Cagado He 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 Cosas Bien Hay Gente Que Me Reportó A Mi We Que Vieron El TikTok Que Me Hicieron Sacado De Contexto En El Que Yo Le dije A un Seguidor Como Le hice Motiz Al Diego Y Que Un Seguidor Me Estaba Me Mandó Un Mensaje O sea Escribió Lo Estaba Leyendo Y Me Dieron Piso Y Yo dije Como Que Andarte Leyendo Retírate La bestia De Mi Stream O sea Ustedes Saben Que Esto Te Río Pero Hubo Una Persona Que Sacó El Creep Lo Sacó De Contexto Lo Subió Y Hay tantos Primos Los Famosos Queriendo Reportarme Y Decirles Cállense Los Si no Saben Se Tragaron El Pinch De Como El Rifle De Su Tío Cállense El Chorizo O sea Hablo Yo Mismo Con Los Moderadores Y Les Digo Eh Hice Esto La Cagué Disculpenme No Paso Mayores Pero Pero Esos Weyes De 20 Años Que Se Creen Influencer Soy Influencer Soy Influencer Me Pero Ya Me Traigo El Rifle De Mi Tío Por Diamantes No Por Placer Te Permito Me Vendió La Famas Evolutiva Ni Le Hicieron Nada Confirma 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 O sea Y La Verdad Yo Soy Una Persona Que A veces Bromea Mucho Pero En El Rosar Con La Broma Es Donde Te La Juegas Hay Hace Mucho Subí Como Una Historia Este Y En Esta Historia Creo Que También Decía Como Que Vendo Pases Élite Es Una Cosa Así De Lo De Garena Y Era Cuando Recién Empezaba Bueno No Recién Pero Ya Tenía Un Poquito De Tiempo Sin Influencer Y Me Acuerdo Que Subí Esa Historia Y Luego Subiéndola Me Puse A Pensar Y Dije Ay Ahorita Va a Salir Porque En ese Entonces Hay un We Que Me Tiraba Caca Y Dije Ese We Me Va a Reportar A La Verde Y Le Mandei Mensaje A la Modera Ahora Dije Mira Subí Esto Antes Antes De Que Te Vengan A Decir Ve También Cuando Yo Le He Cagado Pues La Neta Yo Se Admitir Mis Errores Cuántas Te Falta Para Todo Pecio No Me Puro Pedo We Ni De Cagando Llego A Te De De Le Vean Un rato Solo Porque Andan Por Aquí Piendo Pepe Si Te Me Avisa Yo Busco Clip Donde Ellos Hacen El De De La Caída Búscalo 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 Letra Búscalo A la Bestia Búscalo A la Vergue Y Lo Subo Ahí Ahorita Lo Subo En Discord Para Decirle Cállate Lo Seco Oye Y En el Pepe Que Si Yo El Padman Si Usaste Macro No Nah We Por Pedro Report Amito Es Bien Tóxico Pero Ustedes Saben Que Es Cotorreo O Osea Ustedes Saben Que Cuando Yo Ando Acá We Yo Hablo Con Un Acento Que Ustedes Dicen Ah Les Está Cotorreando Así es Humor Chidos Nice Pero Hay gente Que No Conoce Ese Humor Hay gente Que No Sabe Entender El Sarcasmo Y Sacan El Clip Sacado De Contexto Por Eso Yo Les Dije Cuando Hagan Un Clip Mio Sacado De Contexto Avísenme Para Yo Saber We Porque Después Yo No Sé Nada Y Me Puedo Andar Buscando De Que TikTok Me Están Reportando Y Me Entero En Ese En Ese Me Me Mencionaron En El Grupo De Discord Y Yo Dije De Que Están Hablando Estos We Ni Me Interé Y Hasta Que Me Puse A Investigar Y Dije Ah De ese Tiktok Ah Amigo Dije Ah Ups Vámonos Yo siento Que Hacer Mucho Del Cuento Por Simple Jueguito Pues Es Que Brother La Neta Hay Muchos Influencers Muy Envidiosos Hay Muchos Muy Envidiosos Bro Hay Mucha Gente Que Realmente Les Vale Tres Hectarias Tu Contenido Y Que Ni Te Reportan Ni Hace Nada Simplemente Estás Allí Y Hay Otros Que Son Muy Envidiosos Yo La Verdad Nomás Cuando Empiezo A ver Que Están Comentando Jaladas Cada Una Vez Cada Una Vez A la Semana Yo Creo O Cada Cuatro Días Me Meto Al Discord Para Ver Que Jaladas Andan Diciendo Y Si Veo Que El Nivel De Jaladómetro Está Muy Alto Este Me Pongo A Ver Que Están Alegando Para Callarles Pero Si Que Soy Así Me Me Gusta Ser Conflictivo Pero No Porque Si Con Un Poquito También Saber Que Me Pueden Reportar Amigo Entonces La Gente De Ahí Hace Poco Que Andaba Discutiendo Con Que El Wey Dijo Ay Soy Juguero Llamo Amaste Me Puse A ver Su Contenido Y Le voy A Hacer Lo Mismo Le dije Wey Cállate Un rato Pero Básicamente Es eso También A mi Me Pueden Tirar Obviamente Me Han Tirado A veces Me Quedó Callado Porque Digo A chile Se la Cagué Pero La mayoría De Las Veces No Están En Condiciones De Andar Criticando Tu Contenido O O O Hubo Una Vez Que Les Digo Que Empecé A Discutir Con Un Influencer Que Ustedes Van A Saber Quién Es Pero El Wey Hacía Videos Y En El Título O En Las Miniaturas Ponía Entrevista Con Tal Streamer Ayuda Como Lo Tienes Rosita O Acá Te Gusta El Tamaño Importa Te Gusta Grande O No Se Que Yo Wey Che Contenido Más Zarra Wey Che Manea De Jalar Vistas Más Asquerosa Ayuda Y ese Perro Tiene Los Huevos De Reportar Me Cállate Los 5 Pero Pero Haciendo Eso Te Arrastras A Otras Streamers Y La Neta Me Certe Con La Comunidad De Chicas Streamers Es Un Pedo Wey Porque La Neta Los Sims Son Mi Cabrón Los Simpsitos También Rarito El MRG Ese fue El Pathman Ustedes Ya Sabrán Quien Fue Ustedes Ya Sabrán Quien Fue Es Lo Que Vende Pues Si Es Lo Que Vende Pues No Está Permitido En El Programa De En Tu Lo Puedes Hacer Si No Fueras Si No Fueras Influencer Wey Pero O sea Te Digo Se Quieren Poner La Batuta De Mi Contenido Es El Más De Que A ti Ni Te Topan Y Y Literal Wey O sea Su 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 Jalada Era Tiktoker Le dije Wey Cállate Sígueme Cállate No Me Hagas No Me Hagas Que Esto Se Haga Grande Porque Aquí Se Calienta Troya Llegan Hombre Porque Solo Como Que Más Esperas De Los Ancenos Aguantados No Pues Taca Pero Pero Que Te Digo Yo Porque Yo Ya pasé Esa faceta A lo mejor Yo hubiera sido De esa manera Con mis 20 Años Porque Morro Chaquetas Pero Pues Ya Ahorita Mis 26 Años Que Ya me Tocó Ser Cuatro Años De Streamer Ya Entiendes Que Que Hay ciertas Cosas Que No Puedes Hacer Ciertas Cuestiones Ya Más o menos Sabes Cómo Va La Vida O sea Yo Les dije Tiktok Es una Plataforma Muy Fácil Es Muy Fácil Crecer En Tiktok Yo Le dije A Mía Mía Hay un Videito Mía Subió Un Video Tuvo Como Doscientas Mil Vistas Subió Otro Video Mío Tuvo Un Millón De Vistas Yo Subí Otro Video Tuvo Cuatrocientas Mil O Quinientas Mil Vistas Este El Wey Ese Que Que Sacó El Clip Que Me Sacó De Contexto Tuvo Otros Como Ochocientas Mil Vistas Dije Wey Tiktok Es una Plataforma Que No Es Difícil Pero Es Que Para Mí Me Da Hueva Me Da Hueva Sacar Los Clip Que Yo Me Doy Cringe Subiéndome A Tiktok Pero Es Una Plataforma Bien Fácil Por Eso La Neta Yo Si Me Río De Los Que Se Creen Influencer Por Ser Tik Tiktoker Porque Digo Carnera El Chile No No Hay Buenos Tik Tok Osea La Neta Hay Unos Tik Tok Por ejemplo Johansu Que Está Muy Chido Su Contenido Que No Tengo Nada Que Decir Wey Porque El Wey Está Haciendo Su Contenido De El Noticiero Si Le Quieres Llamar Wey Pero Tiene La Historia Del Free Fire Aprende La Técnica Con Johansu Wey Este El Resumen De La Semana Etc No Es Un Contenido Un Poquito Más Diferente Pero Osea Por Eso Con Johansu Yo Ni Me Meto Ni Cuando Me Mencionó Le Metí Strike Porque La Neta No Me Cae mal Johansu Wey Ah Madre Justo En El Árbol Pero Pero También Johansu No Se Mete Con Nadie Y Tigo Los Que Se Empiezan A Meter Y Se Quieren Crecer Mucho Son Precisamente De los Que Se Pueden Hacer Trizas En Corto Amigo Cómo Te vas A Jardar Piso De Esa Manera Bro Buenisima Vale Buenisima Permito Que Le pregunte A La Chicalita Si Son Virgen Si Wey Ese Tipo De Contenido Bro Osea Yo Lo Respeto Verdad Porque La Neta Yo Sé Que Tik Tok Son Vistas Osea Tik Tok Está Repleto De Morritos Que Tienen Ahorita 15 Años Que Se Quieren Hacer Vida Con Cualquier Cosa Y Es Una Manera Fácil De Rascar Vistas Pero No Es Crear Contenido No Te Haces Influencer Por Ese Tipo De Contenido No Eres Influencer Simplemente Estás Rascando Vistas Con Un Video Con Algo Mordoso Por Así Diciendo Fernanda Ote Ya No Venía A Tu Stream No Se Confían Que Su Papi Eso Le Va Dar Piso Al Chile Se Vení Puso Paredes Yo Dije Le Voy a Dejar La Aquí Porque Le Está Haciendo La Del No Hizo Ninguna Del No Pero No Lo Subo A Tik Tok Pero Yo No Lo Subo A Tik Además Porque Cuando Te Mandaron Las En A Tirar Caca Tu Directo Para Que Te Diga Amigo Report Al Que Cuando Se Enoja Le Vas Agarrando El Gusto Que Vato Bien Raro O sea La Bestia Buena ¿Es si Voy a Subir A Gran Maestro Si Apenas Se Cabe La Temporada Yo Subo Gran Maestro Es El MRGC O Algo Así Pues Es Que Hay Muchos Realmente Hay Un Huevo De Influencer Que Hacen Eso O sea No Hay Ni Uno Ni Dos Ni Tres Ni Cuatro Un Día Que Se Intentó Generar Polémica Con El Caso Del Wacker Invitó A Johansu Para Hablar Pero No Se Prestó Pues Es Que Es Que Quién Sabe Cómo Es Ese Pedo La Neta Tampoco No Sé Que Tanto Pueda Aportar Johansu Al Tema Del Wai Y Los Hacks Y Ese Pedo Enemigo A La Vista No Es Como Que Como Que Están Metido En El Tema De Los Hacks Gente Me Están Bajando Los Frames Bien Ricos Amigo Pero Súper Delicioso Cállate Brother Pobrecito Se Hola Bro Hola Bro Puedes Salir Spiderman A Jugar En Que Juegas Brother En Un Che Jomi Bro Te Juego Ando Un Celular Pero Le Conecto A Tres Lado El El Viernes A Las 6 Se Podrá Subir De Nuevo No Están Diciendo Que El 16 A A Me Dijeron Que El 16 No El 6 Pónganse Pónganse Ahí De Acuerdo Gente Este Vato Bien Hambreado Con Mi Ludo We Gracias Amigo Sale Su Reporte We Hola Kikito Músico Hola Brother A Ver Lista De Eliminación Es Aceptada Dale Vamos Por Dale Muchas Muchas Gracias Hermano Oh Si We Me Están Bajando Los Frames No Se Por Qué Están Bajando Muy Rico Los Frames Tengo Que Apagar Directo Y Tengo Que Reiniciar Pero Igual Solamente Voy a Jugar Dos Horas De Stream No 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 Voy a Jugar Muchas Horas Te Hacen Garita Asqueroso Bácala Que Sucio We Tangarita Tenemos Un Garitero Cochino We Me Pregunto Si Los Gariteros Sabrán Que Los Pueden Precisar Creo Que La Gente No Se Entera Mucho De Que Te Pueden Precisar Al Chorice Me Puedes Quitar Al De La Derecha Bro Que No Quiero Que Me Enchoricen De Allá Gracias Puede Salir Spiderman A Jugar Espéramela We ¿Ves? ¿Ves? Pa' eso Tres Ratas Engarita We Tres Engarita Pa' eso Por eso No es bueno Ponerse Engarita We O sea Si te vas A poner Engarita Asegúrate De ser Insano We Pero esa Jalada De ponerte Engarita Pa' que Te den Chupapi No me Parece A mi Tan Worshit Como Como Que Pero Dices Que te Parecen En Alex Marín We En Que We Que Me Parezco A Alex El J16 Va a ser En Escuadra Aleatoria Fija No Aleatoria We Eh Dominic Jaime Muchas Gracias Por ese Año Y Un Mes De Colaborador We Besos En La Cola Amigo Muchas 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 Gracias Gente Yo creo Que O Algo Así Inventar 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 Puro Colaborador No Has estado En las Apuestas No Uy Amigos Si supieras Como te Acaban De Salvarte Puede Salir Spiderman A Juegar Hola Bro Hola Bro La Madre We Le quiero pegar K Pues No Les doy We Toma Mes Ay We 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 Ay Viene Carro No Es que Se me Está Atrabando Todo Amigo La Pared Ni Siquiera Se Puso We Ay Que Asco Gente We Por qué Me Están Bajando Tanto Mis Frames We Vale Bueno Me dieron 20 Como quiera A ver Cha Déjenme Reinicio We Por qué Me Está Yendo Tan Mal A ver A ver Aguantenme Poquito Chodua Es que Mano Me están Bajando Un huevo Los frames Bro Lo tengo En modo EA Sport We Está bien Raro Este pedo A ver Ese Ese Va Haciendo Emote Estando En Garita We Chale We Nah Es que La Cae Con La Con La Con La De Hielo We La Cae Con La De Hielo Pensé Que Pensé Que Iba A Poner Bueno Me Confundí Ahí Me Confundí En Mis Cebolitas A Ver A ver Si se Soluciona Es que Me Están Bajando Mucho Como Si Estuvieran Haciendo Emote Como Cuando Te Hacen Emotizas Con El Emote Ese De La Evolutiva Así Me Están Bajando Mis Frames De Repiente Empiezan A Bajar Un Juego En MSI Cuando Pongo En Preferencias Mostras Toques Juegos 250 FPS Estables Es Que Mi Versión Es Una Muy Antigua Mi Versión Es Una Muy Antigua Dice Que Te Puedes A Messi Si Me Lo Han Dicho Un Par De Vez La Neta We No Es Que No Me Quiero Crecer Juegan iPod Que Te Falle Nada Igual Voy a Hacer Una Media Hora Más Gente Voy a Estar Media Hora Más Me Está Muy 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 Hermoso Saludame We Hola Brother Bienvenido Buena Noche Gente Cuántos Somos En el chat Cuántos Somos En el chat Cuántos Somos En el chat Gente Mira Aquí Es que aquí No me va Tan mal We 70 50 FPS Amigo Es que va La basura Esto Es que 50 100 FPS Es Somos 300 Personas Vale Gracias Gente Gracias Va Gente Me la voy a Fretar Ahí está El código Chat Voy a Jugar Así La última Partida Es que Bajan Mucho Sabes Lo que va A pasar Creo que Se me va A trabar A mitad De partida A mitad De partida Se me va A trabar Y ya No va A jalar Esta Cosa Eso Siento Yo Amigo Va Pero malísimo Esto 50 Frens Qué Pido Qué Es lo Qué Es lo Que hará Que vaya Tan mal El Blue Stacks Qué Podrá Hacer Está 30 Qué Podrá Qué Podrá Hacer Qué Podrá Hacer Que vaya Tan Mal Esta Cosa Buscar Güey Cómo Cómo Me metía A ver Si logramos Hacer Que esto Funciona Un poquito Más A ver Si logramos Que funcione Mejor Aunque lo dudo Bastante Vale Qué Me dijeron Te pareces A Ibai Soy Nueva Me mandas Un saludo Hoy es mi Cumpleaños Oye Mira Cuándo Cumples Años Hablando De Cuándo Cumples Años Tengo Bloqueadas Las Compras Por Mi Correa De Face Cómo Puedo Aparte Puedo Comparar Estrellitas Creo Que se Pueden Con la Tarjeta De Google Play Pero No Estoy Muy Seguro La La Yo Siempre Compro Con La Tarjeta Directamente Siempre Yo Compro Directamente Con La Tarjeta Pues Mira Me Subieron Los Frames Bueno Ahorita No subía Ni A 70 Ahorita Ya está En 100 Estables Vamos A ver Si se Mantienen Ahí Ojalá Uy Le Colpa Mía Con La Caída Enero 17 Ah El Es De Mi Mes Eres También Capricornio Si alcanzas A ser Capricornio No leíste Que hoy No leí Que hoy Que pasó Que Que Hubo Chisme O Algo En Iphone También Cara De De hecho En Dispositivo Móvil Están Bien Caras Las Estrellas Si van A comprar Comprenlas En PC Están Mucho Más Baratas Que Venden Hamburgazas En Término Medio Pues La Verdad Yo no estoy Peleado Con Eso El Término Medio Y Esas Cosas La Verdad Yo No estoy Tan Peleado Con Eso Yo 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 En Lo Personal Yo Vale Te Espérense 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 Guaaat Anil Que Mentira Necesitamos que alguien nos cubra de la izquierda Porque ya estamos a punto de No El Número Uno Tenía que Bordear Por la Izquierda Y Creo que Ese Güey Nos va a terminar de vender Si este Güey Puede Bordear Por la Izquierda Para que No Nos Rushen Güey Pah Madre Güey No No Wey Ay Rumbo al punto de suministros Güey Que asco Gente No mames Vale Vale Bro Venga Venga Avanzamos 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 No 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 Ahí arriba ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Ya lo Vi Ay Me salió Garitero El Nene Güey Asomate 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 Dame chance Dame chance Dame chance De volarte Dame chance De volarte Güey A ver A ver Ching eso Güey Creo que soy el más chico De Ay Casi me truenan Güey No Amigo Que regalada Te diste Ahí Güey Ay No Es que me Me llegan Por la espalda Ojo Ojo A ver A ver Aquí le dimos Piso a tres A K Güey No Amigo Ok 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 Son varios Son varios Son varios Tirado No Güey Ya estaba aquí adelante Güey Qué asco Trueno Que no me remate Por favor Güey Trueno Otra escuadra Ah ¿Te acuerdas de mí? Uriel Hernández Te va a quedar mal ¿Uriel Skinny o no? Ah Gracias 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 Qué mierda Qué mierda Es cuando mi equipo Cura en un manco Guachile Dios los bendiga Yo nomás digo Que les quité a tres De encima Y ese bueno puede contra uno Vale Buenísima Hay aún de hocico Güey Aquí está hecha de los Jups Aquí mero Aquí mero Güey De los puros Bucky Güey Puro Bucky A la bestia Gente voy a jugar Nada más esta última Esta última media hora Voy a acabar esta partida Y le voy a dar al chivalry Un rato ¿Vale? Le voy a dar esta última Media hora de chivalry Porque La neta Están bajando mucho Los frames de free Güey Necesito reiniciar la PC Y pues obviamente Si el tince Pues se va a apagar el derecho Entonces Entonces Esta va a ser mi última partida Con O sea Con the free Perdón Ya puedes dejarlo afuera Ponerte una mica Güey Yo 21 De 21 años Y tres hijos A la perra Güey Que pedo Güey Ya existía la bolsa de pan Pues eso entonces Güey Que nomás digo Así no hay dinero En el link Los dan gratis Los condones Yo nomás digo Consejos Se da consejos Que yo te doy Yo no sé Cómo esa gente Al Chile O sea Celebran Tener morritos Tan jóvenes Digo uno Pues como quiera Güey Pero ya más de uno Ya más de uno Ya cuesta Güey Güey Ahí tiro en la cara Por favor Que no escape Que no escape Que no escape Que no escape Ya se ve que se lo cargó Güey Pues incluso Tengo lag O sea Incluso hasta Tengo lag ¿Qué pedo? El enemigo A la vista Pobrecita Se lo cargó el pepino Güey ¿Será que esos güey Están haciendo streamers? No hay pino amigo Porque nos están Digando mucha gente De la nada Pues está aquí Con los güey Pero 21 años Y 3 chamacos Niados No se pasa Si está medio gacho No Yo tengo una amiga Tengo una amiga Que O sea Su novio Su novio Trabajaba De chalán En la obra ¿Vale? Y luego ese güey Ese güey Nomás trabajaba Como 2 veces A la semana Y creo que sacaba Como 1000 pesos Nada más Que trabajaba Nada más 2 veces 2 o 3 veces A la semana Ni me acuerdo Como 3 veces A la semana Y creo que sacaba 1000 baros Pero era pues De la mañana Hasta la noche Y el güey Literal Acababa Acababa de jalar Y se iba a pistear Entonces Yo le decía A la morra ¿Por qué estás con él? Porque ella me decía No es que ese güey Ni me aporta No me da No me da nada No sé qué chingados Y yo le dije ¿Y por qué estás con él? Pues sepárate el chorizo Me dice No pues es que Puse papá de los niños Y yo dije Ah ya vas a empezar Con tu comentario basura Y Y la morrita Creo que cuando yo Me estaba saliendo De trabajar Se volvió a embarazar Y tuvo 3 Creo que fueron 3 hijos Sí creo que son 3 niños Y yo dije No mames ¿Cómo le vas a hacer? Si ese güey No tiene Si ya tenía 2 Y no se le habían ganas Como de decir Ah pues déjame Por mi chavo O sea güey 3 Ya mamaste Ya mamaste A la bestia Y hace poco La vi a ella de nuevo Dije ¿Qué onda güey? Me dijo No estoy poniendo Un negocio De vender ropa Y todo el pedo Y que había invertido Un dinerillo Y que la estafaron Y le robaron el dinero Dijo Oye mi hija Pues tú no aprendes Y le volaron Creo que 5 mil varos Güey Tengo lag O sea Está Petó el server O petó mi internet No sé Pero tengo bajones De frames 50 FPS What the fuck güey Tengo 30 de ping Pero tengo lag Está bien raro Este pedo No hombre chas Me petó el mugrero Tengo que reiniciar Urgentemente el juego El juego ya petó Se te mamó Se te ma Espero que estés perdido ¿Ve? El free Está mal optimizado Pues güey Yo tengo la Jala Virgen ¿Ve güey? O sea A ver A ver Vale Hijo de su chingo Tengo un güey acá Y se cansa a comprar A sus novios A sus novios Güey Güey What the fuck Con mi free fire O sea Ve chat Que tal güey Está todo trabado No me pasan De 50 FPS ¿Ve? Y... ¿Y cómo se llama? Tengo lag A una amiga andaba Con uno que vendía harina Y pues le fallecieron Y lo dejaron con 5 hijos No güey Es que es un pedo Yo no sé por qué Las morritas O sea A mí me dicen Tú eres bien codo Y no sé qué Yo digo Pues sí Pero porque yo le tengo miedo A no tener dinero O sea Para andar viviendo A la semana Güey De... Oh mames Debo en copel Debo en electra Güey Debo la tanda Güey No tengo agua Güey Debo la luz El internet Es muy apenas O sea Dices güey Qué miedo A mí me da miedo Güey La neta Vivir así Güey Yo por eso soy bien Cool con mi dinero Güey Ahorita ya no tanto Güey Pero la neta O sea Sigo teniendo esa espina De que no quiero gastar Casi nada Y esa gente Como si nada Güey Refresca Güey Así anda hace rato Ya está el Free Fire La neta La gente va a jugar El Apex El Apex Es más Insanity Nos vemos Juegas otro juego Me voy mijo Si juegas otro juego Me voy Jordan Uh Que de leen van Dice güey Que no tiene huevos De banearlo Mía Si lo viste Así es Que te dijo Ese güey Vale Parense bien duro Bola de Mancos Parense bien duro Parense bien duro Mira a ese güey Me la está jugando Bien Me la hizo bien Me la hizo bien Nooo F de foca F de foca Dale Dale Sabe que te apoyo Donde quieras 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 Mira lo dices Enribas No sé por qué Me tira tu toxicidad Güey Quién sabe Yo nomás le hablo bonito Sí Cómo no Güey No Estás hablando De mis De las asper ¿Qué onda lo dices? Apenas mis huevotes Mejor el co Nah hombre Las mujeres Y sin futuro Uy Ya hasta tarde Y con hijos No puedo hacer eso Entonces aquí ando Derniendo hasta tarde No Es que la neta Yo no sé Güey Cómo le O sea Una vez vi un vídeo En tiktok Que dijo un güey Díganme Una buena razón Para tener hijos Una Una buena razón Para tener hijos Teniendo Menos de 24 años Y no teniendo Estabilidad económica Qué buena razón Puede tener esto Yo No le encuentro Ni una sola Buena bendita razón Pero a lo mejor Aquí tengo gente Que me aplace Me van a decir Es una bendición Bendición mis huevos Mi perro es una bendición Es lo mismo que tener Un hijo básicamente La misma jalada Comen y cagan Lo único que hacen Los hijos son felicidad Mejor opción Qué hice El hombre La mejor opción De hombre Si llevamos Dos unidades La chile Sacar pensión Me mataste Me mató Me mató Me mató Me mató Al chile Para que me mantenga Cara sudando Cara sudando Cara sudando Está bien No tener hijos No vayan a salir Como tú Ya está Ya ¿Qué onda Frank? ¿Cómo estás? Bienvenido Rellenan su inestabilidad Emocional Con hijos Sus padres No estuvieron presentes Y ahora Quien resolver Teniendo hijos Pues Es que Estamos de acuerdo Que Es una responsabilidad Hay gente Que sí se reivindicó O sea Que era Yo de morro Era un cagadero De que Tistear todos los fines de semana Y en cuanto tuve un hijo Ya dejé esas malas vidas Y todo Pero no necesitas No necesitas un hijo Para dejar los vicios O sea Prácticamente ya Baja de tu cagadero Nomás La vez del Felipe Se mamó Se va tú Tantos idiomas Y nomás se entiende El basado Es que la neta Uno Sin pensar eso La neta Uno coge Rips Sin pensar Saben que Una vez Una vez Con una chica Tuve una Una relación Íntimamente Y pues yo estaba acá Como puchiconejo Hija la bestia Y en eso Pues Ustedes saben que yo Tengo un pedo De que Pues se supone Se supone Que yo No produzco Tanto Como normalmente Debo de producir Y se supone Que Es más difícil Es más difícil Que yo pueda Tener hijos Pero Nunca es cero O sea Si hay una probabilidad Entonces La gorrita Me dijo Como que Pues ya que andas Ahí Ya no te salgas Y yo dije Y yo dije La bestia Y la neta Uno Estando en esos momentos No piensa Y yo dije Que es lo peor Que puede pasar A la bestia Y pues que se me ocurre Hacer mi jalada Y haciendo eso Ya pues acabamos Comimos algo Estuvimos ahí Acostados Viendo una serie Estuvo chido Y ya cuando Se iba a ir la morra Le digo Oye Este Más acuérdate De 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 Hay una pastilla Más Más Te acuerdas Y me dijo No No me la voy a tomar Esas palabras No mames Los huevos Se me vinieron La garganta Los huevos Acá Y dije No No Peses Con tu cámara oculta Con tus videos Virales de TikTok Esas cosas No se dicen Amigo Dije Eso Con eso No se juega Chile Con eso En el Y luego Ya la morrita Me empezó No Pues la neta Yo conozco Mi cuerpo No creo que pase nada Hija la perra Y dije La morrita Hablando en serio No mames Yo me acuerdo Que en ese preciso momento Pasó toda mi vida Así por mi cabeza Hacía Hacía en mis ojitos Pasó toda mi vida De decir No mames Por 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 qué O sea No mames Que hubiera O sea Que ese niño Estaba pensando O sea No valió la pena Total La morra Me dijo No es que Esas pastillas Me mueven mucho Mi periodo La neta Pues no No quiero No quiero Tomármela Y dije No hombre Ya mame Ya valió Verde este pedo Pues ya La morra Se fue Y literal Me la pasé Como unas Que será Como unas 6 horas Yo creo Sentado así Viendo la nada Diciendo No hombre Ni jala Que hice No pues ya Ya me veía Piscando En Estados Unidos No sé Tomate No sé Cómo se le llama Yo me veía En Canadá Echándole ganas A mi morrillo Ya me imaginaba Así de que En la bestia Subido De que Cómo voy a cruzar A la verde Y dije No pues ya Mame Ya no hay de otra Ya pues Empecé a pensar No hombre O sea Que bingo Una cosa así Kimberly Dasha No sé Nombres bien chingones Pero Pero no Y al final No pasó nada La neta La morrita Ya me dijo Después que Si se la tomó Que era puro pedo Que nada más Me estaba viendo A ver que yo reaccionaba Le dije Te pasas de riata Esas madres No son para jugar Me dijo la mora No nomás Para ver tu reacción Le dije Te vas a tomar Es como reaccionado Un vergueso ¿Qué te pasa este pepino? Todo el día Me lo arruinó Todo el día Con dos palabras Con dos Bueno Con chingos de letras No creo que pase nada No me la voy a tomar A la bestia Así dijo Y yo dije No ya Con esas Esas simples palabras Valió verga Sabes que ya Valió verga Este pedo Ya valió madre Pero pues lo bueno Fue que no pasó nada O al menos eso Creo yo Ya veremos Son 10 billetes verdes ¿Qué va a decir mi amigo? No, no, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir mi mamá? Me va a volver a sacar de la casa La morra bromita No, si se mamó La neta Son de mala leche Las morritas Regálame el pase Todo lo que gano Se lo doy a mi mamá Sí, eso dice Monroy Esos sustos Te hacen reflexionar De todo lo malo que has hecho La neta Me volví cristiano Ya estaba hablando con Dios Yo ni creo Yo andaba con Diosito Yo sé que tú y yo No hablábamos O sea, hoy sí creo en ti Yo estaba echando mis jaladas Dato que nadie pilló Y que nadie le interesa En este chaval La pastilla anticonceptiva Da invento mexicano Y ni la sabemos usar Sí, ya sé La inventó Según esto Con Ah, no La viagra La viagra Se inventó Al mismo tiempo Que la pastilla Anticonceptiva No me acuerdo Cómo subió el pedo Por algo así Tú también No, pues yo sé Yo sé Yo sé Y todo por dos minutos De placer No fueron dos minutos La neta Yo me lucí Yo me lucí Yo digo mejor de mí A la bestia Es que mano Mira, te voy a decir algo Cuando uno tiene casa propia Y tiene Y le inviertes A un buen colchón A un clinita A una tele De buenas pulgadas A una buena botanita Cerveza Botellas de tequila Cuando tú le inviertes A tu showman Y cuando tienes aquí Unas luces Unas que te ambientan En todo el pedo No es dos minutos Tú puedes aquí estar Uno, dos días Tienes tres días De margen Entonces tú puedes Con madre Pues aquí estoy Aquí estoy haciendo Mis menjurjes Durante tres días Si ya te dijo la primera Que sí va a jalar Porque tú estás pensando De que la muerta Se va a tomar su pastillita Pues tú dices Ah, pues se la va a tomar La pastilla No hay falla Aguantamos aquí Los tres días No hay falla Juro la bestia Vámonos Pero cuando la morra Dice No, siempre no No creo que pase nada Dice Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, güey Y se la vergui ¿En qué me metí? ¿Qué hice? El pagar Me imagino Que aventará Pura manteca, güey En 10 segundos Puedes mandar al chorizo Toda tu vida La letra, güey Yo tengo 26 años Es placer No toda la temporada De Harry Potter, güey Crea la escuadra No, ya me voy Ya me voy Voy a jugar al chival Es que no puedo jugar free, güey Me está yendo muy trabado En partida Tengo que reiniciar la PC, güey Si se iba a tomar la pastilla ¿Por qué no fue A la segunda ronda? Ay, chicha Diciendo sus mamadas Mira, dale van al chicha, güey Dale van al chicha Me acabo de inventar Una historia De 20 minutos, güey Pa' que salga Con tus cosas En ese momento Sientes el verdadero terror No, güey Sí, así me paniqueo, güey ¿Cómo que 26? Ya traes casi 60 No, puro pedo, güey Mami, ese chicha Se pasó de pepino, güey Ese chicha, güey ¿Cómo que su tío No se la chupa, bro? O sea, como así, chicha ¿Y si bajaste al pozo? Sí Yo, yo, yo Si bajo al pozo A la bestia, güey Una vez Me tocó bajar Más de lo que debía No está tan chido Y ahí te das cuenta Que puedes causar Una infección Ahí me di cuenta Pero yo creo que Fue culpa de la morra Que no se había lavado bien, güey Pero Esa historia hablamos otro momento, güey ¿No vas a jugar? No, le voy a dar al Le voy a dar al chivalry Voy a jugar al chivalry a la bestia Me quedan media hora Me quedan 20 minutos de stream, gente Estos 20 minutos ricos de stream Le voy a dar al chivalry Porque tengo que reiniciar la PC Para que vaya bien frío Está yendo muy, muy pata, güey ¿Qué dice? Y ahí va la Y ahí va el chicha otra vez Con sus jaladas, güey No puede faltar Te llevo sus preguntas, güey La chica viene una vez Al año Y cuando viene solo Comenta puros jalados Confirmo, confirmo Chichicha, güey La caga, güey A ver, a ver, a ver Espérame Yo sí bajo al pozo Y también ¿Y también qué? Y también me voy hasta el nudo del globo, güey Ah, pues es que depende, güey Hay morritas que sí se prestan, güey Yo creo que hay niñas O sea, bueno Yo no sé, güey Pero Yo creo que hay morritas Que tú ves desde lejos Que dices Ah, esa chica se ve muy Higiénica La neta, güey Pero ves, cuando ves que trae una estela De moscas atrás Dices Creo que no es buena opción A la bestia Intentar algo ahorita Esperemos que haya agua en Monterrey Y luego ya cuando haya agua Cuatro de la mañana Entonces ya podemos intentar algo Pero Pero yo sí creo que desde lejos Puedes ver si la morrita Es, este Higiénica, güey Ya te dije Mi novia Que me ahogaba Y que no me soltara A ver si me... La mía con sus cosas, güey El lesión le entra hasta el lodo, güey Porque siempre que venga Hablas de temas raros, güey Chicha Tú, calero Pues es que es lo que se habla, brother Ya que somos maduros A la bestia, güey Mostaza trader Ah, pues ahí te das una idea, ¿verdad? También no agares a las que están paradas En el Boulevard Amellano, chupa Pues son las que no alcanzan, güey Tú te has quitado dinero, güey ¿Cómo va? ¿Cómo va la partida? No mames, esta partida se acabó, güey Mames, es una partida ya acabada, güey Qué pedo Hola, amigo ¿Me regalas diamantes? Igualito a la Tagashi, güey ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando, güey? Ay, güey Más baratas y mejor, güey Ya tienen la experiencia, güey Estás comprando experiencia, brother Estás comprando experiencia En el ETS no se ponen, bro Esos que no como muchas veces ¿Cómo le hacen? A mí me da energía para una vez cada dos meses Yo una vez que me fleté siete veces Yo puedo decir que una vez Siete veces Y creo que a raíz de eso ya nunca más puedo No, güey, me tocó el equipo manco No, no me puedo cambiar de equipo Güey, porque me tocan puras partidas empezadas ¿Cuánto lleva? Esta partida también se va a acabar, güey Hay una partida que no se vaya a acabar todavía Siete veces en un mes No, fueron siete veces Pero era cuando tenía yo 20 años Todavía hace muchos años ya Tenía 20 años Y voy a decir Las primeras tres Fueron buenas Las otras dos Fueron Escupiendo sangre Y las últimas dos Fueron con pastilla Y ya, ya Puro polvo a la vez Puro island Mi nepe nomás hacía el Parecía perro atropellado a la bestia Déjame juegar Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me deja meterme en ese equipo? Es que lo malo de este juego, chat Es que tengo que subir de nivel a la La espada Y para subir de nivel a la espada Tengo que estar del otro equipo Que es donde Donde tengo el avanzado Siete veces te la tengo ¿De qué hablaban? Eh, sí Mira, no puedo, güey No me puedo cambiar de equipo ¿Cuánto lleva la partida? Bueno, esta partida no va tan empezada No va tan empezada No va tan empezada Pero no me puedo cambiar, güey No, ya no se va a poder Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Dame el piso, dame el piso, dame el piso Dame el piso No, güey ¿Cómo que no cambié de equipo? Ay, nada más que no voy a poder cambiar de equipo Va, ni pepe La votación concluye ¿Qué hice? Ahí no hice una votación de expulsión, güey Sí, a huevo, a huevo Sáquenlo, sáquenlo a la bestia, güey Para de chistoso Oh mames, güey Me veo bien top global Veme, veme cómo me veo Me veo como que pego pura capa a la bestia, güey A veces hablo como hombre perdón, chavizo ¡Vamos! No mames, 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 no mames Aguanten No, güey No, 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 no Suban, 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 suban Suban A ver, a ver, a ver, a ver, vámonos Ahora sí Tenemos que defender los explosivos Nos quedan cuatro minutos Venga, 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 venga Cuatro minutos para defender Si se puede, si se puede Vale, 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 vale Si podemos, si podemos, si podemos No, 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 no A huevo Saqué los estandartes, saqué los estandartes Ahí está, venga ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿No puedes? Órale, hijo de su chingue Es que es a la bestia, güey Es que es a la bestia, güey, vámonos Bien, 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 guerreros Bien, 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 bien Vámonos Vale, necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme Ya me voy Dale, amigo, dale, 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 bro Cúrate, 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 cúrate ¡Vamos! ¡Defiéndanle el flanco! Para que sea la bestia, güey ¡Jajajaja! ¡Una güey! ¡Uy, uy, uy, uy! Retirad, retirad, retirad Vale, buenísima Buena, 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 buena Háganlo retrasadero, háganlo retrasadero Háganlo retrasadero ¡No! ¡A la bestia, güey! El Pac-Man es el de los los regados Nos empezó y cuando se baja ¿Cuatro minutos son muchos? No, ya, vamos a ganar esta, güey Voy a ganar esta partida, güey Porque No han ni siquiera avanzado, güey Estamos defendiendo muy bien, güey Estamos defendiendo muy, muy bien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Defensores, defensores, defensores ¿Qué es esto? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Se quiere poner el pedo? ¿Se quiere poner el pedo ese güey? ¡A la bestia! ¿Quitese, güey? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me prendieron! ¡Me prendieron! ¡Cúrate, córate, 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 córate! ¡Cúrate, córate, córate, córate! ¡Uh! No huevo No ¿Qué dicen? Te vas a poner igual la noche peleando Porque no entrabas a la escuadra Así es la mía, así es la mía Mira voy de último lugar Vale, queda un minuto Tenemos que defender En ese minuto sí defendemos En ese minuto sí defendemos Incluso este juego me está yendo trabado De hecho ya se ve un poquito la Vale, un minuto, un minuto de defensor Venga, venga, venga Se pone bien épica la música al final Vamos Por Sportacus Vamos Quítate Stormo ¿Qué es eso? ¿Lo viste? No 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 Hombre, güey No, me trajeron Me rebotaron en este mapa Este mapa soy muy malo 20 segundos GG, güey GG Qué buenos Que son Vamos 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 No, me da tiempo de darle piso a uno Me da tiempo de darle piso a uno Quítese a la bestia, güey No Ganamos Ganamos Quedé tieso la bestia, güey Qué onda, bro Me dejaron tieso, chat Chigado Nah, pero aquí no sumen No sumen Uy, amigo, qué paliza les dieron, eh Les dieron una paliza Vale, subí de rango, a huevo Eh Oro León Cuarteado Va A ver, mire, chat Creo Ay, no se crea, güey Yo voy a decir Creo que completo ya lo de la Quiero comprar el Una que se vea fachosa, güey ¿Cuál traigo ahorita? Ok Es que me dan ganas de comprar una de estas, gente Una así doradita fachosa, güey A ver, a ver, a ver, a ver El escudo, ¿cómo andamos? Ah, creo que el escudo está bien, ¿no? Creo que escudos todos están bien el que traigo Escudo robusto Ah, sí Bien perro, güey Uy, amigo Este me gusta Este me gusta ¿Cuál se les hace mejor, gente? ¿De este estilo? ¿De este estilo? ¿O el laminado? Yo sé que es como más como de puro metal Se ve más perro este, ¿no? Se ve fachoso, eh Sí, mía Sí, sí, sí ¿Será que me compro el laminado? ¿Cómo se les hace mejor, gente? ¿Con Con el águila aquí, güey? ¿Este? ¿O el laminado? El laminado se llama esperro, ¿no? Va Vamos a comprar el laminado Y... Bueno, tengo que subir de nivel para poderlo desbloquear, güey Y esta cosa Usa un bricamante Creo que también usa el hacha de una mano, eh Ah, mira Tengo el hacha dorada, güey A huevo Ok, tengo Este usa hacha Y creo que también usa la lanza A ver, va, 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 va Va Va, una última ¿Vas a jugar el juego donde el tío estaba hax? Eh, no sé Le dijeron a Jami Pero la neta no sé si lo van a jugar, chat La neta sí, desconozco completamente Yo ahorita voy a reiniciar la PC Voy a jugar el free más tarde Pero... Poco más, poco más Déjame elegir Nah, otra vez está completo Güey, no quiero decir Este equipo ¿Cuánto van? Ah, mira, la partida acaba de empezar ¿Será que me deja cambiarme? A ver Si me meto de observador Para que... Para no ocupar el espacio Se puede Quiero ver si me dan chance De cambiarme de equipo Estos güeyes Tengo que aprovechar Que ahorita acaban de empezar La partida Es que todos quieren ser esto Todos quieren ser Se me hace que no puedo Se me hace que estoy ocupando el espacio De este lado ¿Qué onda tío? Bienvenido, bienvenido Güey ¿Cómo estás? El único juego Donde el tío Carrió la partida Eh tío ¿Le van a dar una noche Al... 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 Ok ¿Qué contestó Hammit? Güey ¿Cómo que 30-64? Güey Por favor Déjame entrar de este lado Ah, me chateos güeyes No se van a salir Gente Tú me cagando Se sale No Güey Ni pepe gente Si no me dejan 5 segundos Me voy del otro lado Ni pepe 30 jugadores Ahí está Me dejó cambiarme Ahí está Ahí está Ahí está Ok A ver ¿Qué es este güey? Hacha rojadiza No Quiero... Ah Amigo Bricamante secundario Meser No, está bien este Hacha Lanza de una mano Martillo de guerra Hacha Hacha de mano Va Voy a jugar con el H Voy a probar si tengo el H Vale Güeyes Oh Oh Quítate Quítate Sorbo Quítate Sorbo Quítate Sorbo Qué buena Qué buena me pegaron Ahí Güey No, no, no 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 No, no, no 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 me cargué Bien Oh Espera, espera, espera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vale, vale Le van a sacar a alguien Sáquenla a la bestia Güey Chama, a mí me hace el hito No la voy a sacar No quiero que se enteren de mi fraude Y que en realidad sí, bate Jejeje Vamos, vamos Quítese a la bestia Güey No Aguanta, 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 aguanta Aguanten, aguanten, aguanten Quítese a la bestia Quítese a la bestia No, 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 no No, no, no No, no, no Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Venga, venga Defiendan, defiendan, defiendan Defiendan, defiendan Cállese güey Quítese a la bestia Quítese a la bestia Buena, buena, buena equipo Buena Ayúdale Buena, buena, buena Buena guerrero Buena guerrero Uf No, me tengo puro Blayador en mi equipo No No, no, no A un hit A un hit A un hit A un hit estoy Oh Ah 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 Quítese güey Ah la bestia Me peinó Güey Un placaje Un placaje Un placaje Quítate storm No Güey No Esa es la bestia No Esa es la bestia Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima Se cae en los endertes Ni tu curación, ni tu curación, ni tu curación, ni tu curación Vale, vale, hay que defender, hay que defender, hay que defender Cursos. La torre ha salido. Si no, no se acercan al golpe tan rápido. Combinación más rápida. Preparación más lenta. Recuperación más rápida. Preparación más lenta. El daño tarda más en aceptar al golpe. Vamos con el hacha, gente. Creo que en el hacha me siento un poco más cómodo. ¡Vamos, gole de mancus! Vamos haciendo piernas, puro correr el esio. No te puedes regalar así, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Viste, güey! ¡Viste, se lo ensartaron! ¡Chíganse, chíganse, chíganse! ¡Oh! ¡Quítate, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quítese, güey! ¡Comes! ¡Qué pesa la bestia! ¡Oh! Voy a acertar. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten la formación, aguanten la formación! ¡Aguanten, aguanten! ¡No! ¡No, que me quemo! ¡No, que me quemo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustan los ratos, viven el bono. A ver, ¿esta qué hace? Tiene poco alcance... No, hace más daño esta cosa, güey. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Ay, ese güey! ¡Quítese la bestia! ¡Quítese, güey! ¡Quítese! ¡Quítese, güey! ¡Quítese, güey! ¡Quítese, güey! Hago muy poquito daño con la secundaria. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me plantaron una lanza! ¡Me ensartaron! ¡Déjelo, déjelo, déjelo! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Déjame, corre! ¡Déjame, corre! ¡Déjame, corre! ¡Déjame, corre! ¡Déjame, corre! ¡No! ¡No, güey! ¡Dale, que anda mía, chetay mía! ¡Se te van a desmorzando! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Cállate, cállate, cállate! Es que es un cagadero, bro. Aquí está bien difícil... ...no darle a los tuyos. Ok, tienes que buscar el ángulo donde él no se esté cubriendo, güey. ¡Vamos! ¡Oh, mames! ¡Bien hacker, güey, eh! ¡No, mames! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Mames! Me anchurizaron llegando, güey. ¿Qué haces escondido, papacito? ¡Eh! ¡Ah! ¿Quién es pedo? ¿Quién es pedo? Martillo de guerra, ya llevase, güey. A ver, vamos a ver el martillo, chetay. Vamos a probarlo, güey. No me anchurizó de un golpe, güey. ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, perro! ¡Quítese a la bestia, güey! ¡Oh! ¡Vana, vana, 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 vana! ¡Vale, güeyes! ¡Vale, güey! ¡Adota mi martillo, güey! ¡Adota mi martillo, güey! ¡Abana, vana, vana! ¡Venga! ¡Ur! ¡ Midwestorla bestia! ¡Vamooos! ¡Valdese! no quítese no yo le tengo fe al martillo ya atacaron la aldea también defiendan vamos hay que defender retrocedan Quítense, quítense, quítense Esperen Esperen Déjense venir, güeyes, uno por uno ¿Cuál es el pedo, güey? Órale, órale, órale Órale, órale Quítese, güey Quítese la vista Chale, güey, nos replantearon ahí, güey Es que todo mi equipo se quedó atrás, güey Se quedaron de aquel lado Y tenemos que defender aquí, bro Dicen que te aman, güey, porque te tiro mucho ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú, güey, no? Un ratito a la mordita ¡A la bestia, güey! Tenemos que defender, tenemos que defender, tenemos que defender ¡A por los arqueros, a por los arqueros! ¡Quítese, güey! ¡No mames! ¡Quítatelo, este! ¡Quítense, güey! ¡No puedo, güey! Estamos jugando, güey Sí, se nota No puedo, no puedo hacer nada, eh Tengo que juntar nada más con mi equipo, bro Me estoy yendo muy bien ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala, bestia, güey! Se ve que tiene unos combos bien ricos, güey ¡No, Dios mío! ¡Venga! ¡Que retracedan, que retracedan, que retracedan, que retracedan! ¡Eso, eso, eso! ¡A lo retraso, a lo retraso! ¡Eso, eso, 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 eso! Que retrocedan Hola, a veces los prendieron No No Esa cabeza No Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada ¿Quién es? Correte, correrete, correrete Rápido, rápido, rápido ¡Vale! ¡1B1 Perro! ¡Órale! ¡Qué chido que muy chingo, papi! Vamos a ver, estoy atento que te mides ¡Rehacker, güey! ¡Defiendan, defiendan, defiendan! ¡Defiendan, defiendan! ¡Ahhh! ¡No quiero que se cure! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este broma es broma! ¡La chila ya avance! ¡Ya a veces se la trae! ¡Jejeje! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Prueba a girarte hacia la... del arma! Para evitar desear la conexión ¡Vale, vale, vale! ¡Uff! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡De curación, les de curación, les de curación! ¡Que no avancen, que no avancen! ¡Avancen! ¡Avancen!!! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Es bromis, pero si quieres no es bromis Vale, dos minutos, dos minutos y estamos defendiendo muy bien, güey, venga Dos minutos más y ganamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la bestia Ay No, wey, pero Ay, mano, este wey me está reventando Muy fácil Vamos con la espada Mejor Con la espada Creo que me va mejor Vale, vale, vale Un minuto más, un minuto más No, 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 que están tirando, que están tirando Que no la tiren, que no la tiren Vale, wey Quieres medir Ah, no, pero Ese, ese mazo que llevan Tira de mafiado rápido Bueno, antes que te golpeen Tú lo que onda te cae Defiendan Defiendan No, que salga bestia ¿Por qué salga westia? ¿Por qué salga westia? No Fíjense Un minuto Un minuto más Un minuto más Defiendan un minuto más ¡No, wey! ¡Un minuto! ¡Defiendan un minuto! ¡Venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Defiendan un minuto! ¡Defiendan! Hay que defenderla de atrás, hay que defenderla de atrás, la de ella, la de ella ¡Vale! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, brother! ¡Retrasaden, retrasaden, retrasaden! ¡Vámonos! ¡Quítense! ¡Quítense todos! ¡Cincuenta segundos, venga! ¡Cincuenta segundos! ¡Venga! ¡Cincuenta segundos! ¡Somos los más duros, brother! ¡No, wey! ¡Rompieron una! ¡Defiendan! ¡No, hombre, wey! ¡No, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Defiendan! ¡No, wey! ¡Hayamos ganado ahí, wey! ¡Pongo a estendártelo, pongo a estendártelo! ¡Venga, apúrate! ¡Ese es la bestia! ¡Buena! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡No, no, no, no! ¡Stay away from my rocks! ¡Vale, vale! ¡Están defendiendo las rocas, están defendiendo las rocas! ¡Venga! ¡40 segundos! ¡Se follaba a mi manera! ¡Wey, literal! ¡Llevo 14, 14! ¡Le he dado piso a 14 y me han eliminado a 14 veces! ¡Tenemos que defender! ¡Esta es la última que tenemos que defender! ¡Verdad, aquí ya no hay más! ¡Si nos rompen esta! ¡Tenemos que defender aquello! ¡Y si ya! ¡Si no, ya perdemos! ¡Nah! ¡Esta la rompieron! ¡Venlo! ¡Nah! ¡No! ¡Con la cara no la rompieron! ¡Que no la rompan! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡No, wey! ¡Retreat! ¡Retreat! ¡Venlo a la caja! ¡Venlo a la caja! ¡Venlo a la caja! ¡Tenemos que mantenerlos a la caja! ¡No, wey! ¡No puedo contra cinco yo solito, wey! ¡Tres minutos pa' defender, wey! ¡Ya me mamo, wey! ¡Defiendo! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Quítate, wey! ¡No, wey! ¡Mama! ¡Qué malo! ¡No me han dejado hacer nada, wey! ¡Este wey es muy tryhard! ¡Ya puro nivel bonito aquí ya, wey! ¡Oh, no! ¡Pero defiendan las ruinas! ¡No acá atrás! ¡Venga, papi! ¡No me han dejado hacer nada! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡No! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No llevo, no llevo, no llevo lanza, wey! ¡Llevo una espada! ¡Hace más daño la espada! ¡No, wey! ¡Nos ganaron, wey! ¡Qué asco! ¡Nah! ¡Es que somos puro botsito nosotros! ¡Vesos voy a ser puro veterano, wey! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Buena! ¡Buena! ¡Au! ¡Au! ¡Uah! ¡Quién, doctor Manco! ¡Donde le voy! ¡Defiendan! 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 ¡No! ¡No! ¡Defiendan! 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 ¡Estaba parando bien heroico ahí, eh! ¡No! ¡Ya no se enchorizaron, wey! ¡Defiendan! ¿Donde están todos? ¿Donde están todos? ¡Nah! ¡Vaya que estos güeyes se quedaron atrás peleando en lugar de hacerse delante! ¡Vamooos! ¡Fuu! ¡All the women! ¡Fuu! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos más! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Cuatro segundos! ¡Dos segundos! ¡Ah, huevo, wey! ¡Aquí, esos pompis y gathianos no eran matcha para la fuerza de nuestros guerrero guerrero! Oh, mami Mira, nos ganaron por 100 bajas Por 100 bajas nos ganaron Por 100 bajitas A la bestia No, el final lo pone muy épico Con la musiquita, vete, con madre A ver, es que hay mucha gente Que al parecer todavía no entiende la dinámica Del juego, ¿vale? Son varios mapas, ok, son varios mapas El chiste es Por ejemplo, bueno, depende de cada uno Pero por ejemplo, los azules por lo general Defienden, entonces hay varias Secciones del mapa que tienen que defender Son varios estadios Ahí donde estaba yo, ese era el último estadio No sé si se fijaron que primero es como Un campo y luego ya llevan las piedras Y luego ya era como el ritual ese Entonces el equipo atacante Pues tiene que hacer ciertos objetivos Y nosotros tenemos que defender Entonces te dan cierto tiempo Para que tú cumplas tus objetivos Si no los cumples, pierdes No importa tanto las kills O sea, las kills te pueden ganar por 200 bajas Como ahorita nos ganaron por 100 Pero logramos defender mejor Pero mi equipo era bien cagante Y le estaba poniendo GG O sea, demasiado fácil Cuando nos gana Casi nos gana, wey Que vamos a A nada del objetivo Nah, wey, este juego está bien hermoso Está muy hermoso No voy a entender el juego De las 600 300 Fuiste tú Nel, wey Me dieron piso como 17 veces Pero logré darle piso como a 20 O sea, aún así me fui positivo Pero Oh mame, wey Cómo te complican Es que, wey No sé No sé qué arma es la mejor, wey Porque aquí no te dice exactamente Qué atributos tiene ¿Me explico? Por ejemplo Esta es la que tenía yo ahorita Pero es que no te dice Qué atributos tiene Y es lo que me hace como que No saber si es buena o mala O sea, es como que Pura skin, básicamente Pero mira Si no estoy mal Tengo Tengo el El bracamante Si no estoy mal Tengo el bracamante Martillo de guerra Y la Y el hacha Son los tres que manejo yo Si no estoy mal Ah O era hacha de mano Es que no me acuerdo Cuál es la que lleva Y ahorita la que traigo yo Es Es Esta Puedo comprarme una cariñosa Puedo comprarme esta dorada Que se ve Dieciséis Dice En un minuto será Bye Dale Brenda Cuídate Hasta las tres horas Voy a darle Para andar apretando Será Será que me pongo la espada Gente Es que me gusta jugar Con el escudo Yo soy más Me gusta jugar Andar con el escudo Todo el rato Pero lo que estoy Lo que estoy viendo Es que el martillo Está bueno Wey El martillo Nos estaban reventando Bien rico Wey La bestia A ver Me puedo comprar Una de estas Chato Nos compramos una Nos compramos una cama Malona Eso está muy básico Está muy básico Para lo que cuesta Puedo comprar esta Es que Esta es la que va Con el escudo Me gustaría Ver las La O sea Me gustaría ver No hay duda O sea Me gustaría Poder ver Cómo se llama Tenemos una esquina Malona O qué Ah Fachoso Fachoso Wey Nada Creo que el casco Que Ah Te pases De ria Ah Wey Ese Wey Se bien Mamalón Ese Wey Ah La bestia Que asco De torneo Ok Se ve Nice También este Eh wey Están bien Están con madre Los casquitos Pero creo que el casco No tiene mucho caso Porque yo ni siquiera Me veo En todo caso Yo veo La arma Vanguard Este wey Es el que usa El hacha Este wey Es el que trae El mazo A la bestia Se van a poner A respetar Rangos Este wey Ese que nos trae Pan y chorizo Cuando nos pega Está bien Maquinón Esta madre No A mi me gusta Ser caballero Creo que caballero Estoy bien Yo Tengo 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 ropa De este wey A ver Yelmo No 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 tengo armadura De este Tengo nomás El basicón Este wey Se ve bien verdugo A la bestia Se ve muy maniaco México contra Jamaica No vas a apostar No La verdad A México No le tengo mucha fe ahorita No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué wey? ¿Por qué le que te dan La armadura A mi caballero? Mame wey Ponen la de guerrero Papi La de guerrero Yelmo Este a huevo Quiero Acá está Vale A ver chat Chinguesú wey Me va a comprar Me va a comprar La La cosa esa wey A ver si no me arrepiento Mira Espérame Ah no Si 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 Venga Arma Barakamante A ver gente ¿Cuál es la mejor chat? ¿Cuál es la mejor? Tenemos Esta madre Que es como un machetote gigante Básicamente Barakamante Rebanadora Tenemos el carabela Ah Este está mamón Este está mamón Ok Está el carabela dorada Tenemos el Shashmir El barakamante normal También doradito Y la cuchilla ¿Cuál está bueno? ¿Cuál está bueno? ¿Cuál está bueno? Este también se puede llevar el hacha Este se puede llevar el hacha de una mano Como así que compro este Este no La 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 carabela Se ve maniaca ¿No? Se ve maniaca La carabela Gente Estoy jugando El juego se llama Chivalry Chivalry 2 Chingueso 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 Vamos a comprar este ¿Quieres comprar? Sí A huevo A huevo Quiero ver bien maníaco Con esta cosa Va Va Voy a echar Voy a echar Una otra Otra rapidita Gente Otra rapidita Vale Otra rapidita Gente Saludame Popom Hola Ayud Bec Rey Bec Descansa Marifer Gracias Bye Thank you so much Por andar por aquí ¿Qué dijeron? México Contra Jamaica ¿A qué horas va a ser Este juego? Es que chale Yo siento que van a Yo siento que va a ganar México Pero se la puede estar La Jamaica ¿De qué lado voy? ¿De qué lado voy? A huevo Vengo del lado Masa Espada corta Aquí Ah La espada corta No hace daño Esta es mi espada Hay que estoy del otro Equipo We Vale Vale No We Se eliminó Ese güey Antes de que me pudiera cambiar A ver si me puedo cambiar Descansa Son las 7 Porque Toca dormir Toca dormir Por cierto Por cierto Gente ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué van a comer? Está mejor el tío G Yo le quería aposar a Jamaica Pero soy tíno Chata No Yo creo que va a ganar México Pero me acuerdo que la última vez Le aposté como 200 barras a Jamaica En el último juego que hubo Y ganó Jamaica De hecho De un tiro Balón parado Que hasta Martinoli Se estaba burlando Del de Jamaica Porque se crea el CR7 Que pone el gol en el ángulo Le cayó lo chico bien hermoso Ah güey Ya me pude cambiar Ya me pude cambiar Ahora sí güey Ah mira Mi espadita se ve bien fachosa Ahora sí Mi espadita se ve bien fachosa Venga Mira por ejemplo Ahora nosotros atacamos Ahora nosotros nos toca atacar Tenemos que entrar al castillo Vamos Buenísima 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 Si Ah no se entra por aquí Máme 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 De mi propio compañero Buen mami Avanten 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 No 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 lo dudo La verdad No lo dudo La última vez Si ganó Jamaica Tenemos cinco minutos Para atacar Venga ¿Dónde está? No te quedes afk güey Ven No me no me no me no me no me Retrocedieron 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 ¿Qué es esto? Igual ¿Qué sí a la bestia? Aguanta Aguanta, brother. A ver, este logró retroceder bien hermoso. Ahorita, güey, llevan las bolas, güey. Dele, güey. Tostadito, término medio. Qué esquivada, güey. No. Me meten contra cinco como si fuera inmortal, güey. Güey, no soy malo, güey. Cuatro eliminaciones, dos veces me han dado piso. Voy ahorita a cada DR de dos, amigo. De momento andamos bien, andamos bien, andamos bien, andamos Finoli. Mira, tenemos que atronar aquello. Vale, mi equipo está haciendo el paro destruyendo las cosas, güey. Tenemos un compañero caído, compañero caído, compañero caído. Ah, no lo pude revivir, güey. Ah, güey, va a atronar eso, va a atronar eso. Uy, la te manco. Vale. Vale. A la mano, se ve desenchorizando. Oh. No tiene arma, no tiene arma. Buenas. No sé, güey. Oh. Ay, güey, me aventó la espada. Ah, no. No, no, no. Permiso. No, no, no. Cúrame. Espérate, güey, se te ha liado. Oh. 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 Ah, sí, güeyes. No. Igual de Jamaica. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No mames, güey. No mames, es cierto. ¿Qué onda, ciego? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? Bienvenido, bro. No mames, me metí por el medio, en medio de su base, güey. No mames, me 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 mames. No, es cierto. Este güey. O. Ya este güey. Oh. Va atrás, va atrás, va atrás. Nooo, me metí. Ay, güey. Me metí, me metí. Gol de Jamaica empezando el juego, güey, se pasaron de pepeño, güey, chingo. Venga, 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 chicos, venga. Buena, buena, estamos haciendo los objetivos muy bien Bueno, mi equipo, yo no Yo no busco los objetivos Eh, eh, tenemos caído, soldado caído, soldado caído Bien, bien, buena, 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 buena Vamos 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 Quítate, monto No Quítate, brother No, no ¿Qué es eso? Es un juego de guerra que se llama Chivalry Mira, y nos vuelven a bajarla Nos vuelven a bajarla de esta Vamos Ah, hasta me puedo pedir perdón Ah, no me puedo retirar Vamos Vamos No, güey Aguanta, aguanta, aguanta Quítate Vamos Avancen Avancen No Avancen No Quítate Eh, la de la patada es no le quito el arma, güey Avancen 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 No quería usar mi No quería usar mi videota especial para que no Mira, y otra vez volvieron a bajar la escalera, güey Muchos vatos Ah, güey, vados Vamos 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 Ahí llegó el lechero, hijos de su chil Quítate ese güey No puede contra nosotros Buena Mames Quítate ese güey Quítate ese güey Te la pelas, güey No 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 Ayuda 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 Gracias No mames Lo millece, güey Ay, como que perdimos, güey Güey, apenas que la había pillado ahí ese, mano Mira, por ejemplo Llegamos al quinto escenario Son seis escenarios Nos faltó meternos adentro del castillo Nah, nos defendieron muy bien, güey ¿Cómo quedé? ¿Cómo quedé? ¿No puedo ver mi marcador? ¿Cuánto y yo? Oh, mames Me mame, güey Casi no hice unidades, güey Le di piso a once Y me morí seis veces Nada mal No, no, no Pero leen, hijo de la chip ¿Qué quieres, Sophie? Ya me voy, Sophie Ya me voy al chorizo, güey Ah, me voy a ir a manosear Digo, ya me voy a Voy a ir a comer algo, gente Ya me voy a comer algo, gente Y ahorita para que vean el juego, chat Para que vean el juego tranquilos Ahorita vengo Más o menos como a las diez de la noche, chat Vuelvo a aprender directo Muchas, muchas gracias a todos Ahorita nos vemos más tarde Thank you so much Se lo lavan, gente, ¿vale? Ahorita, ahorita nos vemos, gente Pilas ahí, güey Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos Eh, thank you, Tony Thank you, Sophie Thank you, Jacob Ya, Jacob Thank you, Rojas Muchas, muchas gracias Ya no te invito a nada ¿Pero qué dijiste, Sophie? Pues no dijiste nada, Sophie Ah, no No vi ningún comentario tuyo, Sophie No sé qué habrás dicho, güey Te lo borraron, te lo borraron, güey Gente, nos vemos ahorita, ¿vale? Nos vemos antes que se acabe el partido de México